Es el alcalde de los cerros, de la gente que no tiene nada. Entonces, va a ser mi misión como alcalde. Justamente he hablado con muchas sojitas comunes, muchos lugares que no tienen agua. Les he ofrecido una solución de emergencia, que es tener reservorios de agua, unos reservorios grandes, 30 mil soles, que sí lo podemos hacer con Muni Lima, y bombear agua, agua limpia, no la pésima calidad de agua que... Tenemos casi 2 millones de limeños. La Muni Lima sí lo puede hacer. Con una inversión de 50 millones de dólares, se puede dar un agua de emergencia. No estoy hablando del agua de Cedapal. Se demorará lo que Cedapal pueda, pero yo veo que no lo va a hacer. Entonces, sí, mi compromiso es hambre cero, agua, agua es un tema que es recurrente, y bueno... Delincuencia cero también, y sé hacerlo, ¿no? Tengo toda una dinámica que lo voy a explicar ahora en el debate, que justamente parte de tener una flota de 10 mil motos alquiladas con tecnología, con GPS, para ubicarlas a las 24 horas del día, en... Oh, ¿por qué? En... Es una fiesta, estamos en una fiesta. Sí, no. ¿Qué nos explicaría adentro? Voy a esperar. ¿Qué esperan los demás candidatos durante este debate? Mira, que el que gane, el que gane, realmente se dedique a los peruanos, a los limeños, que menos tienen, ¿ya? A la gente que está sufriendo. A la gente que, justamente, estoy hablando, que está pasando hambre en este momento, gente que está partiéndose de hambre, porque no hay ningún presupuesto para ayudarla. No, gente que no tiene agua, que no tiene una solución de emergencia, que es bombear agua desde abajo de la... Muy bien, estamos escuchando a Rafael López Aliaga, que acaba de llegar también para participar de este debate, pero nos vamos con Alex Vigo, para que nos cuente cuál va a ser la dinámica de este debate municipal. Adelante. Antes de ello, Paola, queremos presentarles declaraciones de uno de los candidatos, el más puntual, se podría decir el primero en llegar, y ya que ya se encuentra en el auditorio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Nos referimos a Yuri Castro, de Perú Libre. Precisamente vamos a escuchar lo que nos dijo hace solo unos minutos. Bueno, tendríamos que esperar al debate, ¿no? Me han prohibido que... ¿No, todavía tendríamos que esperar al debate, ¿no? No, todavía tendríamos que esperar al debate. Después del debate, sí, con gusto vamos a compartir con todas las propuestas que estamos llevando a Lima Metropolitana. ¿Cuáles son las expectativas que tiene? ¿Todo bien las encuestas que aparece bastante bajo? Bueno, yo creo que, lastimosamente, más del 50% de los limiños todavía no ha definido su voto, y eso hace, pues, que todavía muchos de los candidatos todavía estén esperando este debate para poderle comunicar a Lima cuáles son las propuestas y cuáles son las propuestas más viables para Lima Metropolitana, ¿no? Candidato, ¿qué tal como está? Han ampliado la investigación en su contra por presentar firmas falsas. ¿Cómo va a tomar ello en este debate? Simplemente, es una investigación y vamos a esperar con calma. Hay un bloque de diálogo entre usted y el candidato Urresti, según la pauta que nos han enviado. ¿Cómo espera que se desarrolle este momento con el candidato Urresti? Yo creo que es un momento donde uno tiene que plantear los puntos que considera importantes para Lima y que el señor Urresti conteste, y viceversa, contestaré lo que él pregunta. ¿Hay alguna pregunta que quisiera hacerle en especial al candidato? Yo creo que vamos a ver cómo vamos avanzando y según eso ya plantearemos las preguntas. Gracias. Ahí su foto al momento dice que usted está muy por debajo aún. ¿Está confiado? Yo creo que... ¿Usted está alguna semanita? Sí, todavía. Mira, la elección municipal pasada se definió en los últimos 15 días, pero empezó mucho antes. Esta campaña prácticamente ha demorado más que en el último mes, recién ha empezado a calentar. Y bueno, yo creo que en esta semana tranquilamente remontamos. Gracias. Solo unos minutos, Gonzalo. Alegría de Juntos por el Perú acaba de ingresar al auditorio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Él no ha preferido no brindar declaraciones a la prensa en este punto. Quien sí lo ha hecho es Elizabeth León del Frente de la Esperanza 2021. A continuación, lo que ella señaló a los distintos medios de comunicación que estamos aquí a solo metros del área de ingreso. Es cruciales, creo yo, para el inicio de la exposición de propuestas y la contundencia con la que tenemos que exponer nuestros motivos de participación en este proceso electoral. ¿Va a tener una dupla con George Forsyth que según las impuestas está subiendo? Sí, bueno, es en el bloque 2. Estamos preparando, ya hemos preparado una propuesta y esperemos que salga dentro de los cánones del debate. Bueno, tenemos 14 temas. Yo creo que cualquiera de ellos es un buen tema. No hay ninguna preferencia por ninguno. Todos son importantes. ¿Puede que con su alegría, luego, los alumnos sigan participando en el debate y en la carrera electoral? Bueno, es su decisión. Yo quisiera marcar una distancia clara con respecto a lo que él está representando en este momento, ¿no? Y la verdad es que no quisiera dar mayor opinión porque está al margen de nuestros principios, por lo menos. ¿Tiene confianza de la remontar? Porque tras el debate latino se habla mucho de su nombre por red. Bueno, sí. Lo he percibido en las calles un sentir muy distinto a las encuestas, ¿no? Pero es un tema que tiene la población que un poco procesar ante las propuestas que podamos presentar, ¿no? Eso es lo más importante, que la población esté enterada, que se necesitan... Muy bien, y estamos también con la llegada de George Forsyth en pantalla. Somos Perú. Que hayan votos informados para que de esta forma no caigamos en la demagogia, en el populismo y podamos realmente sacar nuestra ciudad adelante y no caer en lo que hemos visto. en el ejecutivo y legislativo. ¿En los últimos encuestas usted subió una espinada en tercer lugar? ¿Qué opina con respecto a ellos? Estamos muy agradecidos con la población por las calles bienvenidas que nos dan en las diferentes zonas donde estamos recorriendo y por la muestra de cariño y nos llena de responsabilidad a seguir trabajando, a mejorar cada vez más, a luchar por nuestra maravillosa ciudad. ¿Señor Forsyth, ¿cree que después del debate y de participación en las encuestas? Bueno, estamos... Tenemos la certeza de que tenemos las mejores propuestas porque tenemos mucha experiencia en torno a los temas municipales. Hay que recordar que somos Perú es un partido municipalista, que tengo mucha experiencia primero como regidor, luego como alcalde interino y luego alcalde. Entonces, conocemos bien cuál es la problemática en la ciudad y cuáles son las soluciones. Entonces, estoy seguro que eso va a calar muy bien en la población. Ahí tenemos al candidato Joe Forsyth de Somos Perú y detrás tenemos al otro candidato a la alcaldía de Lima, Rafael López, aliaga de Renovación Popular. Creo que hay que pasar la página. Muy bien. Vamos ahora ahí con Cintia Malpartida que también nos va a dar un panorama de las personas que han llegado hasta la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Adelante, Cintia. Así es, Paola. Muy buenas noches. Nosotros también nos encontramos, por supuesto, en los exteriores de esta casa de estudios y es que en nuestro punto se están concentrando simpatizantes de los diversos candidatos y partidos políticos que postulan a la alcaldía de Lima y que esta noche van a participar de este importante debate que se va a realizar en menos de una hora. Están acá los simpatizantes de la candidata Elizabeth León por la Frente de la Esperanza. También están, por supuesto, los simpatizantes de Somos Perú y su candidato por Saiz, quien hace solo unos momentos pues llegó acá a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Han hecho lo propio. Los simpatizantes del candidato Gonzalo Alegría que es junto por el Perú y también está acá los simpatizantes del candidato Yuri Castro de Perú Libre. Todos ellos pues, como ya lo comentaban nuestros compañeros anteriormente, Paola, mía, cuando venga a través de las pantallas de Perú, ya han llegado a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Están casi todos los candidatos ya listos a participar de este debate que se iniciará a las ocho de la noche. Tenemos entendido que el señor Daniel Urresti todavía no ha llegado, pero sus simpatizantes, un grupo considerable de simpatizantes ya está acá pues, por supuesto, para brindarle todo su apoyo. Paola, otra cosa que queremos destacar acá en los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es pues, el importante resguardo policial que se está brindando para evitar cualquier tipo de imputas o enfrentamiento entre los diversos simpatizantes que, sin embargo, se han organizado de una manera en la que simplemente se están limitando a brindarle su respaldo a su candidato. Son más de 300 efectivos policiales los que se encuentran acá resguardando los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de las diversas unidades de la Policía Nacional. Están, por ejemplo, las unidades de las Cuartas Especiales, la UCE. También está la División Canina, entre otras unidades que conforman la División Policial Lima Centro 1, por supuesto, también efectivos policiales de las comisarías de la zona que hoy en la zona. Esa es la información que tenemos nosotros hasta el momento desde la Secretaría de la Universidad Nacional de San Marcos. Vamos a continuar acá en la expectativa porque ya estamos hablando de una hora de que este importante debate entre consulantes a la ciudad municipal de la ciudad capital de la ciudad de Lima y Nistra. Contigo en estudio, Pablo. Bien, gracias a Cintia Malpartida y también a mis compañeros que se encuentran en diversos puntos estratégicos de la Universidad Mayor de San Marcos y muy bien. Ahora vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con mucho más y por supuesto con información en directo y también vamos a explicarle en qué va a consistir el próximo debate municipal. Regresamos. Este programa llega gracias a S4A, patrocinador oficial de la Copa Davis. El futuro de Lima está en tus manos. Tú elegirás al próximo alcalde. Para conocer las propuestas de los candidatos, no dejes de ver el debate municipal organizado por el Jurado Nacional de Elecciones este domingo veinticinco de septiembre desde las ocho de la noche en simultáneo por TV Perú y TV Perú Noticias. Porque bien informados emitimos un voto responsable. S4A te lleva la Copa Davis en España. Escanea el código QR de las etiquetas y regístrate para entrar en la página con la foto que te pones para que te pones en la página clave ciudadana donde la verdad no tiene color político. Patrocinador oficial de la Copa Davis Como Olívar Aroma Activo siente tu ropa limpia por más tiempo porque su delicioso aroma te acompaña desde la mañana hasta la noche. Gracias a tus cápsulas de aroma dura hasta 24 horas. Comprueba los testes de un sol 10. ¡Gracias! Clave Ciudadana donde la verdad no tiene color político. Si presentas fiebre y erupciones en la piel acude al establecimiento de salud más cercano. Para protegerte usa siempre las mascarillas de manera adecuada. Lávate frecuentemente las manos con agua y jabón. Evite el contacto físico directo con personas que tengan erupciones que puedan corresponder a esta enfermedad. Recuerda tu salud es primero. Estamos viendo TV Perú Noticias Edición Noche Muy bien. Continuamos en los exteriores del auditorio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos donde están todos nuestros equipos. Ximena Carrasco nos tiene más información. Adelante. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Y efectivamente es exactamente aquí en la puerta 7 donde los candidatos al sillón municipal han hecho su ingreso con sus vehículos correspondientes. Ya nuestras compañeras hablaban del gran despliegue policial que hay aquí en la zona y precisamente estamos con el jefe de la región policial Lima el general Manuel Lozada. ¿Cómo está? Bienvenido a TV Perú por favor para que nos comente cuál es el despliegue de la policía en estos momentos. ¿Cuántos efectivos hay? Buenas noches. La región policial de Lima por disposición de nuestro comando institucional hemos realizado estamos ejecutando ya la orden de operaciones debate municipal dos mil veintidós ¿no? Estamos en este lugar aproximadamente doscientos cincuenta efectivos van a coberturar esta actividad a fin de resguardar el orden público que no haya agresiones que esto se desarrolle con normalidad como nos merecemos todos ¿no? Claro, general sabemos que aquí hay cerca algunos condominios los vecinos se han se han puesto a protestar de alguna u otra manera han mostrado incomodidad Sí la bulla fue generada incomodidad ¿no? están entre comillas soportando esto ¿no? no es todos los días pero es parte de esta de júbilo que tienen los simpatizantes de cada candidato ¿no? De registrarse disturbios ¿cuáles van a ser las disposiciones por parte de la policía? ¿se va a detener retener a las personas? Claro si hacen alteración al orden público nosotros tenemos la facultad de poder detenernos si es que no se ponen a derecho si es que no están tranquilos ¿no? para eso estamos acá para resguardar el orden público además de este punto se ha registrado de repente simpatizantes en los alrededores de la universidad también estamos coberturando toda la universidad estamos coberturando con personal de inteligencia inclusive ¿no? mimetizados para que no haya ninguna alteración al orden público o algún acto ilícito muchas gracias general entonces es el despliegue que está haciendo la policía nacional Paola aquí en esta zona son más de 200 efectivos quienes están precisamente aquí en el frontis de la puerta número 7 y además también se han colocado más rejas de lo que se había puesto en el inicio ya vemos también que los vehículos están ingresando no solamente de los candidatos al sillón municipal también de algunos invitados puesto que por cada partido político al menos son 5 a 6 invitados que les corresponde ellos han hecho su ingreso por acá también llegó más temprano el jefe de la OMP estamos hablando de Piero Corbeto quien también ingresó por la puerta número 7 es un poco el panorama que se está registrando precisamente en este punto de la Universidad de San Marcos gracias Simena y nosotros ahora vamos a escuchar declaraciones de Jorge Luis Salas Arenas el titular del jurado nacional de elecciones que también se encuentra allá en San Marcos adelante el ser respetuoso con los rivales y con todos y además de eso el ser tolerante con las ideas lo que se trata aquí es de debatir los conceptos lulanes de gobierno y que cada candidato exhiba las bondades de su posición para que el electorado pueda escoger adecuadamente por supuesto presidente finalmente un mensaje a la ciudadanía que en unos instantes más va a escuchar las propuestas de los candidatos y que la próxima semana va a acudir a las urnas Sí, la colectividad en Lima y en todo el Perú por las respectivas circunscripciones electorales que corresponden tienen que analizar los planes de gobierno las posibilidades de ejecución de los planes de gobierno y de las ofertas electorales que estos contienen tienen que fijarse en las capacidades de los candidatos para ejecutar esos planes de gobierno y las ofertas electorales que exhiben y estoy seguro que esta será una elección como corresponde razonada pensada por los electores el jurado por su parte va a respetar escrupulosamente va a respetar con todo y como debe ser el resultado electoral aquí un ciudadano un voto una ciudadana un voto de modo que no quepa la menor duda que el resultado reflejará ese principio que es propio de la democracia perfecto presidente muchísimas gracias por acompañarnos las gracias a ustedes muy bien estamos escuchando declaraciones después del presidente del jurado nacional de elecciones pero vamos a comentarles cómo va a ser este debate municipal que va a contar con cuatro bloques temáticos elaborados con la participación de especialistas y también de la ciudadanía los temas que se van a abordar están referidos al ámbito social económico territorial ambiental e institucional también estamos viendo en el bloque que estamos viendo también las fotografías de los candidatos Anel Urresti de Podemos Perú Gonzalo Alegría de Juntos por el Perú Rafael López Aliaga Renovación Popular Yuri Castro Romero Partido Político Nacional Perú Libre en el segundo bloque el debate de los aspirantes que ya conocemos van a ser duplas vamos a ver cómo va a ser la primera Gonzalo Alegría versus Omar Chejade la siguiente será Elizabeth León versus George Forsyth la siguiente dupla Yuri Castro versus Daniel Urresti María Soto de Avanza País versus Rafael López Aliaga de Renovación Popular Muy bien y bueno todo va quedando listo para el inicio del debate municipal de postulantes a la alcaldía de Lima según informó la directora nacional de educación del jurado nacional de elecciones Milagro Suito el evento se va a dividir en cuatro tiempos en que los candidatos podrán interactuar con ciudadanos y presentar sus propuestas para debatirlas con otros candidatos en duplas y también responder preguntas formuladas por las organizaciones civiles por ejemplo en temas económicos sociales Suito señaló la importancia de mantener un debate alturado en el que prime sobre todo el respeto entre los participantes asimismo respetar los turnos y los tiempos que la entidad electoral dará a cada postulante para participar del evento el primer segmento los candidatos van a responder las preguntas de los ciudadanos y ciudadanas van a estar los ciudadanos aquí presentes en este auditorio el segmento pasamos al segundo segmento que es el llamado bolsón de tiempo allí los candidatos y candidatas van a poder también interactuar donde ya sabemos quienes van a ser estas duplas que vamos a nosotros poder escuchar el día de hoy ellos van a tener tres minutos cada uno para poder interactuar plantear alguna propuesta el otro candidato podrá responder entonces vamos al tercero que es un bloque donde van a poder responder rápidamente con un sí o con un no algunas las preguntas que van a formular los moderadores el último bloque que es el bloque final donde los candidatos van a poder plantear alguna propuesta concreta tienen un minuto 30 ahí para cerrar su idea sobre la exhortación que venimos haciendo ya hace varios días en muchas de las reuniones que hemos sostenido con los partidos políticos no deben haber insultos ni agresiones el día de hoy creo que toda la ciudadanía está esperando escuchar las propuestas viene siendo la 7 con 29 la OMP realizó la segunda jornada de capacitación presencial a miembros de Mesa Comidas a las elecciones regionales y municipales del próximo domingo 2 de octubre cerca de 4 mil locales han sido habilitados a nivel nacional la Oficina Nacional de Procesos Electorales llevó a cabo la segunda jornada nacional de capacitación para miembros de Mesa suplentes y titulares con miras a las elecciones regionales y municipales este 2 de octubre el horario de esta segunda jornada inició a las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde en 3 mil 744 locales habilitados en su mayoría instituciones educativas públicas por ejemplo en el distrito de Jesús María la capacitación se desarrolló con normalidad en la emblemática institución educativa Teresa González de Fanning para que conozcan exactamente lo que tienen que hacer a la hora de llegada cómo se firman las actas cómo se firman todos los documentos necesarios los miembros de Mesa titulares y suplentes recibieron toda la información necesaria para ejercer el cargo durante la instalación el sufragio y el escrutinio asimismo la OMP que sea un debate de propuestas y no de insultos traemos una serie de propuestas en el terreno de inseguridad ciudadana para derrotarla en el terreno social un millón de empleos para los limeños en los cuatro años de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades y sobre todo tener cobertura de un millón para un millón de personas que lamentablemente sufren de agua de desagüe de alcantarillado ¿Qué opinan de las encuestas? ¿Qué opinan de las encuestas? No, no las encuestas son una fotografía en el momento las verdaderas encuestas serán el día domingo 2 de octubre el próximo domingo con mucha confianza de ganar y derrotar a los candidatos que muchos de ellos tienen serios cuestionamientos en todo índole de cosas ¿Qué opinan de las encuestas que van a hacer esta propuesta que no van a regresar en este debate? Mira, ningún candidato propone en el terreno social mejorar la calidad de vida de más de cuatro millones de personas porque un millón de creación de puestos de empleo en una familia se favorecen cuatro millones de personas aproximadamente Sí, la ley te robaría que examines el artículo 86 de la ley orgánica de municipalidades en la que se sostiene que el alcalde promueve favorece el desarrollo social económico y la actividad empresarial ¿Listo? Muchas gracias Bien, gracias a Sofía Gallegos van llegando pues los candidatos pues al auditorio El Adumbar Temple donde se va a realizar a partir de las ocho este debate Bien, vamos ahora a comentarles también sobre RENIEC que ha extendido la vigencia de documentos de identidad caducos hasta el próximo domingo 2 de octubre la medida va a permitir que todos los ciudadanos mayores de 18 puedan ejercer su voto en los próximos comicios electorales Más de 3 millones y medio de ciudadanos hábiles para ejercer su voto tienen su DNI vencido Ante esta situación RENIEC optó por aplicar una medida excepcional y así puedan emitir su voto el próximo 2 de octubre Hemos decidido emitir una resolución jefatural que ha sido publicada hoy día en el diario oficial del peruano para que todas las personas que tengan un DNI caduco puedan votar este 2 de octubre con ese documento de identidad La medida también beneficia a los nuevos votantes que acaban de cumplir la mayoría de edad y no cambiaron su DNI del amarillo al azul Tenemos también un grupo de jóvenes que cumplen 18 años hasta el día 2 de octubre son 578 mil jóvenes de los cuales 140 mil aún no han canjeado su DNI amarillo por el DNI de adulto Las autoridades de RENIEC también reiteraron que atenderán en horarios extendidos para que las personas que ya tramitaron su DNI puedan recogerlo en las agencias vengan a nuestras oficinas los días sábados estamos atendiendo también desde las 8 y 15 hasta las 4 y 15 de la tarde y el mismo día de las elecciones vamos a atender esta ampliación de la vigencia del documento solo será válida para realizar su voto y no para otros trámites Muy bien vamos a hacer una pausa y regresamos luego de la misma con las declaraciones que ha dado el presidente de la república que ha rechazado ha negado que Fray Basti Castillo haya viajado en avión presidencial asegura que denuncia busca afectar la gobernabilidad y la democracia volvemos El 2 de octubre elegiremos a nuestras próximas autoridades y en voto responsable más de 1.400 candidatos de las regiones y municipalidades de todo el país presentarán sus propuestas y darán respuesta a las inquietudes de los ciudadanos Voto responsable de lunes a viernes en doble horario 8 de la mañana y 2 de la tarde Voto responsable en simultáneo por TV Perú y TV Perú Noticias que de gusto estar en casa clave ciudadana donde la verdad no tiene color político no tiene color político no tiene color político en la calle no tiene color no tiene color político Gracias por ver el video 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 El mayor de San Marcos, él ha preferido no dar declaraciones a los reporteros que se encontraban en el lugar, como lo han hecho todos los candidatos que han llegado previamente. Así que esperamos, estamos ya a 14 minutos de este debate que va a tener una duración de una hora con 50 minutos. Muy bien, y hoy se inició la jornada de vacunación contra la COVID-19 para menores de 5 años. La directora de inmunizaciones del MinSA adelantó que en el día de las elecciones, la inmunización va a continuar en puntos estratégicos. Y otras 26 enfermedades. Perfecto. Un aplauso para el Lucas, por favor. El pequeño Lucas, de 8 meses, recibió su primera dosis contra la COVID-19 y la influenza, en medio de aplausos y en compañía de sus padres en el vacunatorio del Parque Guillén, en el distrito de Comas. Exacto, más segura y más tranquila de que el bebé ya va a estar protegido contra la COVID, ¿no? Entonces ya feliz y tranquila. La directora de inmunizaciones del MinSA, Marielena Martínez, espera que al término de la próxima semana, cerca de 20 mil niños sean vacunados contra el nuevo coronavirus y otras enfermedades del esquema general. Esta semana tenemos una meta de llegar a 20 mil niños a nivel nacional. Vamos a seguir vacunando en los más de 8 mil establecimientos de salud para completar vacunación contra el sarampión, coliomelitis, dipteria y otras. Que de manera simultánea también pueden ser colocadas y administradas con la vacuna contra la COVID-19. En otros temas, adelantó que en el día de las elecciones regionales y municipales, la vacunación continuará en puntos estratégicos del país. Sí, vamos a poner puntos, vamos a poner puntos especiales que también van a estar en la página web del Ministerio de Salud para que los padres de familia puedan acercarse. Pero para todas las edades. Para todas las edades, ¿no? Martínez Barrera indicó que este lunes se definirá si durante los comicios de este domingo 2 de octubre el uso de la mascarilla será o no obligatorio. Bien, siendo las 7 con 48 nos vamos con Lucho Trizano con lo último de la información deportiva. Lucho, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? La selección nacional sin duda es el tema principal. Entendiendo que ayer jugó ante México, se viene el partido ante El Salvador. El equipo sigue trabajando, pensando justamente en el contexto que se viene. Habría variantes en la especulación que nace. Pues el equipo realizó un trabajo en Los Ángeles antes de partir hacia Washington, ciudad del segundo duelo amistoso en la era Juan Reynosa ante El Salvador. Los futbolistas que fueron titulares ante México, además de Carlos Zambrano y Sergio Peña, realizaron trabajos regenerativos en el hotel de la selección. Mientras que el resto de futbolistas entran sobre el campo del San Antonio College. La intención para el duelo ante los centroamericanos es utilizar a la mayor cantidad de convocados y por ahí valería la totalidad del once titular que enfrentó el sábado a México. Raúl Ruiz Díaz se perfila como titular y sería una de las novedades del equipo nacional que además contaría con la presencia de nuevos elementos como Piero Quispe y Brian Reina. Perú y El Salvador se han enfrentado cinco veces a lo largo de los años, con tres triunfos para la blanquirroja y dos para su... ...terreno de inseguridad ciudadana. ¿Debate cuál es esa palabra? Mira, muy contento, con mucha confianza de ganar el debate. Estamos en una fiesta democrática. Espero que sea un debate de propuestas y no de insultos. Nosotros traemos una serie de propuestas en el terreno de inseguridad ciudadana para derrotarla. En el terreno social, un millón de empleos para los limeños en los cuatro años, de acuerdo a la ley orgánica de municipalidades. Y sobre todo, tener cobertura para un millón de personas que lamentablemente sufren de agua, de desagüe, de alcantarillado. ¿Qué opinan de las encuestas? No, no, las encuestas son una fotografía en el momento. Las verdaderas encuestas serán el día domingo 2 de octubre, el próximo domingo. Y con mucha confianza de ganar y derrotar a los candidatos, que muchos de ellos tienen serios cuestionamientos en todo índole de cosas. ¿Qué opinan de las encuestas? Mira, ningún candidato propone el terreno social mejorar la calidad de vida de más de cuatro millones de personas, porque un millón de creación de puestos de empleo en una familia se favorecen cuatro millones de personas aproximadamente. Por nuestra maravillosa ciudad. Estamos muy agradecidos con la población por las calias bienvenidas que nos dan en las diferentes zonas donde estamos recorriendo. Y por la muestra de cariño. Y nos llena de responsabilidad a seguir trabajando, a mejorar cada vez más, a luchar por nuestra maravillosa ciudad. ¿Señor Corsay cree que después de el debate y de la participación, ¿cómo la asumieron las encuestas? Bueno, tenemos la certeza de que tenemos las mejores propuestas porque tenemos mucha experiencia en torno a los temas municipales. Hay que recordar que somos periodos de un partido municipalista, que tengo mucha experiencia, primero como regidor, luego como alcalde interino y luego alcalde. Entonces, conocemos bien cuál es la problemática en la ciudad y cuáles son las soluciones. Entonces, estoy seguro que eso va a calar muy bien en la población. Creo yo, para el inicio de la exposición de propuestas y la contundencia con la que tenemos que exponer nuestros motivos de participación en este proceso electoral. Va a tener una dupla con George Forsyth que según las encuestas está subiendo. Sí, bueno, es en el bloque 2, ya hemos preparado una propuesta y esperemos que salga dentro de los cánones del debate. Bueno, tenemos 14 temas, yo creo que cualquiera de ellos es un buen tema, no hay ninguna preferencia por ninguno. Bueno, todos son importantes. ¿Tú piensas que Gonzalo Alegría y Lóbulos de Luz siga participando en el debate y en la carrera electoral? Bueno, es su decisión. Yo quisiera marcar una distancia clara con respecto a lo que él está representando en este momento, ¿no? Y la verdad es que no quisiera dar mayor opinión porque está al margen de nuestros principios, por lo menos. ¿Hay confianza de remontar? Porque tras el debate latino se habla mucho de su nombre correo. Bueno, sí. Lo he percibido en las calles un sentir muy distinto a las encuestas, ¿no? Pero es un tema que tiene la población que un poco procesar ante las propuestas que podamos presentar, ¿no? Bueno, tendríamos que esperar al debate, ¿no? ¿Me han prohibido que se...? ¿No podría ir adelantando? No, todavía. Después del debate, sí, con gusto vamos a compartir con todas las propuestas que estamos llevando a Lima Metropolitana. ¿Cuáles son las expectativas que tienen? Todavía en las encuestas aparecen bastante bajo, candidato. Bueno, yo creo que, lastimosamente, más del 50% de los limeños todavía no ha definido su voto. Y eso hace, pues, que todavía muchos de los candidatos todavía estén esperando este debate para poderle comunicar a Lima cuáles son las propuestas y cuáles son las propuestas más viables para Lima Metropolitana, ¿no? Candidato, ¿qué tal cómo está? Han ampliado la investigación en su contra por presuntas firmas falsas. ¿Cómo va a tomar ello en este debate? Simplemente, es una investigación y vamos a esperar con calma. Tranquilo. Hay un bloque de diálogo entre usted y el candidato Urresti, según la pauta que nos han enviado. ¿Cómo espera que se desarrolle este momento con el candidato Urresti? Yo creo que es un momento donde uno tiene que plantear los puntos que considera importantes para Lima y que el señor Urresti conteste, ¿no? Y viceversa, contestaré lo que él pregunta. ¿Hay alguna pregunta que quisiera hacerle en especial al candidato? No, yo creo que vamos a ver cómo vamos avanzando y según eso ya plantearemos las preguntas. Gracias. Hola, muy buenas noches. Así es, como tú lo has señalado, son los ocho candidatos. Todos ya se encuentran al interior del auditorio de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Solo seis de ellos han podido declarar a la prensa. Ha sido la decisión de ellos. Nosotros pensábamos que Marielena Soto, la candidata de Avanza País, era la que no había llegado, pero ya el personal del Jurado Nacional de Elecciones nos confirmó que fue la primera en llegar minutos antes de las seis de la tarde. Ella no ha declarado a ningún medio. Su decisión ha sido llegar mucho antes de lo esperado y también se encuentra a la parte interna. Otro de los candidatos que optó por no declarar fue Daniel Urresti. Él pasó frente a nuestras cámaras ante el pedido de los distintos periodistas, que estamos atentos a la cobertura aquí. Él prefirió no declarar e ingresó rápidamente. Básicamente lo que se va a desarrollar a partir de las ocho de la noche son cuatro bloques que durarán aproximadamente dos horas. El primero de ellos es el bloque ciudadano, donde los candidatos tienen un minuto para responder las preguntas de distintos ciudadanos y también una réplica por parte de los moderadores. Ya en el segundo bloque, que sería el más extenso, es donde se desarrollará las preguntas y respuestas, las dúplicas entre los candidatos. Gonzalo Alegría contra Omar Chejade, Elizabeth León contra George Forsay, Yuri Castro contra Daniel Urresti y Rafael López Aliaga con Marielena Soto. Cada uno tendrá un espacio de tres minutos. Puede responder las preguntas que le haga su adversario o sino también aprovechar este espacio de tres minutos para dar a conocer sus planes de gobierno. Y en el tercer bloque es donde con un sí o un no, cada postulante responderá dos preguntas. Los representantes de las organizaciones de la sociedad civil harán las interrogantes a los candidatos, quienes dispondrán de 45 segundos para responderlas. Y ya en el cuarto bloque es el evento, la parte final, donde ellos podrán dar un mensaje final, las conclusiones, pero también dar a conocer al público en general cómo esperan ver una Lima mejor desarrollada, una Lima moderna para el futuro en los próximos cuatro años. Y para ello nosotros vamos a estar atentos ya lo que será después del debate para atender las interrogantes y también las conclusiones que puedan dar los distintos candidatos. Nosotros vamos a estar atentos entonces desde este punto. Adelante, Paola, en estudios. Bien, gracias a Lesbio. Nos vamos rapidito con Cintia Malpartida y a la previa a menos de cinco minutos del debate. Adelante. Así es, Paola, nosotros continuamos en los exteriores de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y es que acá en este punto ya se han concentrado los simpatizantes de los diversos candidatos que postulen a la alcaldía de Lima y que puestan solo unos minutos van a participar de este debate. El último grupo partidario en llegar fue el de Avanza País, que ha venido a mostrarle su resfalto al señor Omar Tejade. Lo mismo han hecho los simpatizantes de Avanza País, que ha venido después de solidaridad de la señora María Elena Soto, que, como dijo nuestro compañero Avanza País, fue la primera en llegar acá a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Están, están por supuesto, también simpatizantes de los demás candidatos, demás agrupaciones políticas. Están también tenientes alcaldes, por su lado, están tenientes alcaldes, alcaldes distritales, en fin, una gran cantidad de centenarios de simpatizantes que permanecen a los anteriores de la Universidad de San Marcos y permanecerán aquí hasta que termine este debate. Contigo y tú y yo, Paola. Como estamos viendo, pues, están los simpatizantes, los simpatizantes de todos los partidos políticos. Por supuesto, se hacen presentes y también aprovechan para poder hacer campaña a favor de sus candidatos distritales. Estamos en la previa de este debate que se va a realizar en instantes en el auditorio de ELA TUMBAR, TEMPLE, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Va a tener una duración de hora y 50 minutos y va a estar realmente muy interesante porque está dividido en bloques en los cuales también hay la oportunidad para que dividido en dos los candidatos puedan debatir entre ellos y a la vez también habrá un módulo en el cual van a responder preguntas de especialistas y también de la sociedad civil. Así que nosotros estamos, pues, a la espera de este debate donde están participando ocho candidatos. Hay dos mujeres que se van a presentar y confrontar las propuestas necesarias para la alcaldía de Lima. Ya estamos a una semana y hasta hoy también se han conocido la última encuesta, por ejemplo. Ahora sí, nos vamos a nuestra franja electoral regional 2022. Hola, soy Richard Antón, candidato a gobierno regional del Callao. En mi gestión vamos a mejorar la infraestructura en salud, educación y transporte. Vamos a generar miles de puestos de trabajo temporales para jóvenes y adultos mayores. Vamos a hacer de Callao la ciudad más segura de Perú. Este 2 de octubre, marca los timones. ¡El timón! 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 Marca los timones. El Callao recibe 2.500 millones de soles para su desarrollo. Fuerza Callao Seguro lo sabe y se compromete a invertir en la seguridad con educación y trabajo. 10.000 puestos de trabajo a través de las juntas vecinales asalariadas para jóvenes, adultos, adultos mayores y personas con discapacidad. Útiles escolares sin costo alguno. Tenemos la experiencia. Fuerza Callao Seguro. Amigos chalacos, tenemos la oportunidad de cambiar la historia justo. De transformar el Callao en la región que todos deseamos. ¡Ya viene el cambio Callao! Pero solo lo vamos a lograr trabajando contigo. Este 2 de octubre escojamos el progreso, la seguridad, la educación, la salud y el empleo. Marcando el paro de Contigo Callao. Es la región que nos vio nacer, una región que necesita un cambio. Soy John León y sí se puede hacer un cambio en el Callao. ¡Sí se puede! Trabajar de la mano con los micro y pequeños empresarios. ¡Sí se puede! Construir un hospital de neoplásticas y mejorar la salud de todos los chalacos. ¡Sí se puede! Modernizar las instituciones educativas con aulas inteligentes y reforzar la seguridad ciudadana. ¡Sí se puede! Soy el doctor John León y... ¡Sí se puede! Marca las torres de sí se puede Callao. John León, gobernador regional de... ... ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La más cordial bienvenida a este debate entre candidatos y candidatas a la alcaldía de Lima Metropolitana. Hola Carlos. Buenas noches Josefina. Conozcamos a los protagonistas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así también del valioso apoyo del Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral. El programa para las Naciones Unidas para el Desarrollo. La Asociación Civil Transparencia. El Consorcio de Investigación Económica y Social. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia. La Mesa de 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 Concertación para la Lucha contra la Pobreza. La Mesa de 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 la Mesa ético electoral. Este debate tiene como finalidad que la ciudadanía contraste las propuestas de cada una de las organizaciones políticas en contienda, buscando con ello la emisión de un voto informado y programático. Además resulta una oportunidad para retornar a un escenario donde las ideas y los programas sean centrales en la toma de decisiones de los ciudadanos y ciudadanas sin perjuicio de los juicios de valor que también la ciudadanía considere oportunas. Y sobre las acusaciones que pesan sobre algunos de los candidatos aquí presentes, seremos los ciudadanos quienes finalmente decidiremos si las tomamos en cuenta a la hora de votar y la justicia tendrá la última palabra. Pero como periodistas queremos dejar en claro nuestro rechazo a los ataques vertidos contra la prensa en esta campaña electoral por quienes aspiran a dirigir nuestra ciudad. Y este no es un tema menor en la medida en que no hay posibilidad de vivir en democracia si no tenemos una prensa fiscalizadora del poder político. Dicho esto, es importante precisar que la ubicación de los candidatos aquí presentes se debe a un orden alfabético y las intervenciones fueron sorteadas en un evento público realizado el jueves 15 de septiembre en la sede del Jurado Nacional de Elecciones. Así es, Josefina. Se recuerda que según lo acordado con las organizaciones políticas aquí presentes, nosotros los moderadores tenemos la facultad de restablecer el orden en el caso de que alguno de los participantes interrumpa, exprese agravios o insulte y cabe precisar que esa intervención será descontada del tiempo del candidato que incumpla justamente las reglas del debate. Sí, se pida por favor respetar los tiempos sin centrar el mensaje en sus propuestas, así como respetar las reglas de comportamiento establecidas en el pacto ético electoral, aún si no lo hubiesen suscrito. Candidatos, candidatas, recuerden que está prohibido durante este debate que se realice cualquier tipo de entrega o intercambio de objetos durante el debate. Y siendo claras entonces las reglas, veamos un vídeo con los temas que hoy tocaremos. Transversalmente, a lo largo del debate, los candidatos y candidatas intercambiarán sus propuestas en torno a cuatro dimensiones que abarcan las competencias y funciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Estas son la dimensión social, la dimensión económica, la dimensión territorial ambiental y la dimensión institucional. Dentro de la dimensión social, la reducción de la pobreza y la inseguridad ciudadana, el acceso a servicios básicos y la mejora del sistema de transporte son temas claves de la ciudad, que son responsabilidad conjunta entre los distintos niveles de gobierno. En estos temas, las funciones de la Municipalidad son más específicas, según sea el caso. En la dimensión económica, la Municipalidad de Lima tiene como función priorizada la promoción del desarrollo económico local que involucre a los sectores productivos u otros vinculados. También vela por el comercio ordenado de la ciudad y del registro e inscripción de las empresas que existen bajo su jurisdicción. En la dimensión territorial ambiental, la Municipalidad de Lima tiene la responsabilidad de la gestión de desastres naturales, de la limpieza pública y de la infraestructura vial, además de coordinar la gestión de áreas de esparcimiento y verdes, así como de planificar el crecimiento urbano sostenible de la ciudad. Finalmente, en la dimensión institucional, la Municipalidad Metropolitana debe fortalecer una administración pública eficiente, eficaz y transparente, velando por la correcta ejecución de los presupuestos asignados, evitando casos de corrupción y obras públicas incompletas. Si esas son entonces las dimensiones temáticas del debate que vamos a presenciar esta noche, queremos compartir ahora con ustedes la metodología que va a constar de cuatro bloques. Así es, en el primer bloque que está por empezar tendremos la participación de la ciudadanía, la participación directa a través de preguntas recogidas en la campaña Pregúntale a tu candidato, candidata, que fue desarrollada del 8 al 13 de septiembre, las mismas que fueron seleccionadas por un comité consultivo. Aquí la dinámica será la siguiente, después de recoger el sobre de la ánfora, se escuchará la pregunta de la ciudadanía y luego tendrá el candidato o candidata un minuto para responder, luego los moderadores haremos una pregunta y tendrán otro minuto más para responder a esa pregunta. Ese es el primer bloque. El segundo bloque tendremos la interacción de las duplas en la que cada candidato autoadministrará un tiempo de máximo tres minutos para que el diálogo fluya y puedan haber preguntas, respuestas y comentarios entre ustedes. Nosotros iniciamos el diálogo con una pregunta, pero son los candidatos los que lo llevan y lo retoman. Inician levantando la mano. Y luego llega el tercer bloque, que es el bloque del sí, no y por qué. Los candidatos tendrán cada uno dos preguntas muy puntuales, muy precisas y solo 45 minutos, 45 segundos para responder a estas dos preguntas. Y el cuarto y último bloque, cada candidato y candidata tendrá un minuto 30 para contarle a los ciudadanos y ciudadanas de Lima cuál es la visión que tienen para la capital peruana. Bueno, comenzamos entonces con el primer bloque. Invitamos a la candidata María Elena Soto de Avanza País a acercarse al ánforo. Candidata, buenas noches, por favor. César Mogollón Gutiérrez. Tenemos la pregunta del ciudadano César Mogollón, quien nos acompaña esta noche. Ciudadano Mogollón, señor Mogollón, lo escuchamos. Muy buenas noches a todos y todas. Mi nombre es César Mogollón Gutiérrez, vengo del distrito de La Victoria y quería hacer la siguiente pregunta. Uno de los mayores problemas ambientales que enfrentamos en nuestra ciudad es la problemática por la contaminación de vehículos, por ruido y por falta de heras verdes. ¿Qué medidas concretas liderará para enfrentar dicha problemática que afecta a la calidad de vida de limeños y limeñas? Tiene un minuto, candidata, para responder. Gracias. Sí, buenas noches, César. Gracias por la pregunta. El tema de la contaminación ambiental por el aire, por los motores y también por los autos abandonados es un tema que hemos analizado en el plan de gobierno. Ya contamos con una planta de chatarreo. Entonces, el objetivo es, en primer lugar, trabajar con las comisarías. En las comisarías existen una gran cantidad de autos que están abandonados, que son autos siniestrados. Entonces, hay que trabajar, ordenar todo el proceso de tal manera que esos autos se lleven a la planta de chatarreo. Y de la misma manera, vamos a promover incentivos para que los autos antiguos también sean eliminados de esa manera. No hay muchas personas que tienen autos abandonados, que ya no tienen repuestos y que hay que dar facilidades para que puedan eliminar eso. Y en cuanto al control de la calidad del aire, también hacer mediciones de control y trabajar con las plantas que controlan estos, este, esta contaminación. Tiempo, candidata. Gracias. Justo, preciso. Cuando hablamos de temas como calidad del aire, hablamos de bienestar para la ciudad. Y es imposible hablar de bienestar si no hablamos de seguridad para nuestros vecinos en Lima. Aquí en esta campaña se han hecho una serie de promesas sobre cómo va a cambiar una gestión la seguridad ciudadana. Por ejemplo, se ha hablado de un número determinado de asaltantes que van a ser atrapados. Se ha dicho que van a hacerse operativos policiales, comprar patrulleros, armar a los serenos y hasta construir un nuevo penal. ¿Qué es lo que realmente se puede hacer con las facultades y competencias que tiene la municipalidad de Lima para tener una Lima más segura? Sí, efectivamente. Creo que con cámaras de videovigilancia, serenos o contratando ternas en sus días de franco, no vamos a enfrentar la delincuencia. Hemos hecho un análisis real y en los 100 primeros días de nuestro gobierno municipal presentaremos un proyecto de ley para que todos aquellos delitos por robo de celulares, mercados ilegales, de armas sean considerados como terrorismo urbano y que reciban sanciones efectivas hasta pena privativa de la libertad. Ya estamos cansados de ver esta situación. Entonces creo que esa es una iniciativa legislativa que vamos a presentar a la mesa del Congreso. Muchas gracias, candidata Soto. Le invitamos a ocupar su asiento para dar ahora, para dar el turno al candidato George Forsyth. Por favor, candidato, acérquese a la ánfora para que pueda sacar el nombre de un ciudadano que esta noche, o ciudadana, que esta noche le quiere hacer una pregunta. Algunos de ellos están en este auditorio, otros han enviado sus preguntas por video. ¿Quién es el ciudadano? Nelly Mejía Mendoza. Nelly Mejía Mendoza está aquí presente y le hace el candidato la siguiente pregunta. ¿Qué estrategias emplearán para la reorganización y formalización de los ambulantes en toda Lima Metropolitana? ¿Están dispuestos a generar alianzas y establecer comunicación con las autoridades de los distritos, aunque no sean del mismo partido político, para lograr el cometido? Tiene un minuto. Muchas gracias por tu pregunta, Nelly. Primero, agradecerles por esta oportunidad de dirigirnos a la ciudadanía y que sean hoy los ciudadanos que por fin ganen, ¿verdad? Es una pregunta muy importante y es algo que tenemos muchísima experiencia. Y hay que entender, el comercio ambulatorio jamás es un problema, porque son ciudadanos que están trabajando, que se levantan de madrugada para llevar un plato de comida a sus hogares. No son, serían un problema si es que estuvieran robando. Por eso es que nosotros, ¿qué queremos? Queremos construirles las galerías. Necesitan la espalda financiera de parte de la municipalidad para que de esta forma puedan ellos pagarlos a través de sus distintas asociaciones en 20 años y de esa forma tendrían un título de propiedad que podrían heredar sus hijos. Muy importante la pregunta también sobre trabajar de forma articulada con todos los distritos. Yo lo viví. Yo siendo alcalde, al no ser candidato, digamos, del mismo partido de Lima, no nos transfirieron ni un solo recurso. Mi compromiso es con la ciudadanía, no con los partidos. Por eso es que cuando yo esté a cargo de la municipalidad de Lima, con el apoyo de todos ustedes, vamos a apoyar a cada uno de los distritos. Y quiero tomar la pregunta de la ciudadana Nahí Mejía Mendoza para preguntarle si hay espacio en Lima para todas las galerías que habría que construir pensando en la presión que permanentemente ejerce la informalidad en los sectores más o menos ordenados de la ciudad. Tiene un minuto. Así es. Hay muchísimos espacios. Primero, ya hay galerías que hoy actualmente no están siendo ocupadas porque las mafias, a quienes conocemos bien y ya las hemos cometido y ya les hemos ganado, los incitan a estar en la calle. Y de esta forma extorsionan a los pequeños empresarios y cobran los cupos. Por eso es que por lo pronto va a hacer alianzas con las empresas que actualmente ya existen para que le den facilidades a los distintos ambulantes a que puedan acceder a la formalidad. Pero hay muchísimos predios. Hay terrenos, ¿verdad?, que hoy están ocupados por los delincuentes y por la basura. Ahí es donde, con financiamiento internacional, porque eso es un proyecto de inversión. Podemos construir estas grandes galerías. Hay locales de la municipalidad, hay locales de los distritos, hay locales de la superintendencia, hay bienes que están incautados por la Policía Nacional. Señoras y señores, no nos dejemos engañar. Hay los locales. Lo que se necesita es hacer gestión. Que es muy difícil, sí, pero nosotros ya lo conocemos y ya lo hemos hecho antes. Muchas gracias, candidato Forsyth. Ahora es el turno de la candidata Elizabeth León del Frente de la Esperanza. Adelante, candidata, por favor. Tome uno de los soles. Jimena Almeida Chávez. Está el Jimena Almeida Chávez. La señora Almeida ha enviado su pregunta en un video. Escuchemos. Buenas noches. Mi nombre es Jimena Almeida. Soy del distrito de San Borja. Y mi pregunta es la siguiente. Como se sabe, los inmuebles del distrito del cercado de Lima, RIMAC y otros distritos históricos son potencialmente vulnerables a los sismos, por lo que muchas personas podrían perecer o quedar atrapadas bajo los escombros. ¿Qué coordinaciones y acciones concretas realizará su gestión al respecto? Tiene un minuto para responder la pregunta de Jimena Almeida Chávez. Ya tenemos la estructura del CENEPRED y tenemos la ley orgánica del SINAGERD, sobre el cual todos los alcaldes tenemos la iniciativa para llevar a cabo la implementación de las primeras directivas sobre la seguridad en casos de sismos, fenómeno del niño y desastres naturales en general. Aquí lo primero que tenemos que hacer es implementar nuestras oficinas de gestión de riesgos. Esa es una acción que ya debemos estarla tomando desde hace un año. Hoy ya tenemos que tener instaladas nuestras unidades de almacenamiento de víveres y de ayuda humanitaria que en cualquier momento pueda efectuarse. Y sobre todo, señalizar nuestras rutas de escape y de evacuación y nuestras zonas de reunión. Esas son las actividades más importantes en el momento de la emergencia. Y no olvidar su mochila de emergencia. Tiempo. Entre los planteamientos que usted tiene es el de empadronar a los extranjeros, en su mayoría ciudadanos venezolanos. ¿No es esta acaso una medida discriminatoria? ¿Existe? ¿Conoce usted algún lugar del mundo donde hayamos sido empadronados, los peruanos que hemos emigrado? Bueno, tú sabes que los ciudadanos venezolanos han ingresado al país con un permiso temporal de trabajo. Me refiero a esa población que ha ingresado con esa denominación y ha ingresado además con una declaración jurada indicando que no tiene antecedentes penales. Me estoy refiriendo específicamente a ese tipo de ciudadanos, porque ciudadanos extranjeros no solamente hay venezolanos, hay de todas las nacionalidades. Entonces, son esos ciudadanos venezolanos los que han incrementado la población penitenciaria en Lima, sobre todo. Tenemos 2.054 internos hoy en las cárceles de Lima de origen venezolano. Muchas gracias, candidata. Gracias a la candidata Elizabeth León. También puede usted volver a su ubicación. Muchísimas gracias. Vamos ahora con el turno del candidato Omar Chejade, a quien invitamos también a tomar el nombre del ciudadano o ciudadana de Sánfora para que le pueda hacer una pregunta esta noche. De los 8 ciudadanos, 5 están presentes y 3 nos han enviado un video. Señor Chejade, ¿de quién es el nombre? ¿A quién corresponde? Por favor. Sí, cómo no. Vamos a ponernos los faroles. Dayana Mancojulca. Dayana Mancojulca está entre nosotros. Ella es de San Juan del Urigancho y quiere hacerle la siguiente pregunta. Adelante, Dayana. Buenas noches, señor candidato. ¿Ha considerado en su plan de trabajo alguna actividad de promoción a la cultura relacionada con museos o exposiciones de arte al aire libre para generar un mayor interés en la población ante la limitada accesibilidad a estos espacios? Un minuto, candidato. Muchas gracias, Dayana. Nuestra propuesta es social. Si queremos derrotar la delincuencia, si queremos derrotar la microcomercialización, si queremos derrotar la inseguridad ciudadana, tenemos que proponer el arte, la cultura, el deporte, la educación. Y por supuesto que sí tenemos varias ferias gastronómicas que vamos a implantar desde los primeros días de gestión. No solamente ferias gastronómicas, también ferias culturales. Vamos a impulsar el arte. Vamos a impulsar el arte, además, en el cercado de Lima, que lamentablemente ha sido de manera violatoria e inconstitucional cerrada por el gobierno del señor Pedro Castillo, justamente por temor a las manifestaciones populares. Reabriendo el centro histórico, reabriendo el damero de Pizarra, reabriendo la Plaza de Armas, la Plaza Mayor, vamos a impulsar todo esto que se perdió hace mucho tiempo con este pésimo gobierno de los anteriores. Reabrir la Plaza de Armas para fomentar el arte, la cultura, la música y el sabor gastronómico. Candidato Chajade, tomando la pregunta de la ciudadana Dayana Manco Julca, y habiendo usted apelado a la idea de la presencia en la calle, ¿no es cierto?, de esta cuestión cultural tan fuerte, yo quería preguntarle si usted se imagina una Lima más peatonalizada en esa misma lógica. Un minuto. Muchas gracias, Carlos, y te agradezco la pregunta. Mira, nosotros en el tránsito, que es demasiado violento, caótico, tenemos que pacificarlo, tenemos que democratizarlo, y para ello vamos a invertir la pirámide del tránsito para pacificar Lima. Y a través de ello, nosotros vamos a priorizar el transporte peatonal y el transporte en ciclismo. El 25% del transporte en Lima Metropolitana es o a pie o con bicicleta. Pero no estas ciclovías horrendas, que no tienen solución de continuidad, que originan accidentes, no. No, mejorar, obviamente, con solución de continuidad, las ciclovías y al peatón, darle prioridad a las personas discapacitadas, a nuestras mascotas también, como no. Vamos a construir bulevares, áreas verdes, jardines, espacios libres, con seguridad, con mejor alumbrado eléctrico, para favorecer justamente lo que tú dices, Carlos, al peatón y también, como no, al ciclista en Lima Metropolitana. Tiempo completo. Gracias. Muchas gracias, candidato. Invitamos ahora al candidato de Podemos Perú, Daniel Urrestia, a acercarse a la ánfora, por favor. Jean-Pierre Vázquez Melgar. Está presente el ciudadano Jean-Pierre Vázquez y vamos a escuchar su pregunta. Lo escuchamos. La OMS recomienda que las ciudades tengan un estándar mínimo de nueve metros cuadrados de áreas verdes por habitante. Lima, sin embargo, apenas supera los tres metros cuadrados. ¿Cómo planea mejorar dichas cifras y hacer de Lima una ciudad ecosostenible? Gracias, Jean-Pierre Vázquez. Tiene un minuto para responder, candidato Urrestia. Jean-Pierre Vázquez, en nuestro plan de gobierno detallamos la solución al problema que acabas de plantear. Lamentablemente, es imperativo que antes de dedicarnos a este tema, recuperemos la seguridad ciudadana. Es por eso que la primera acción urgente que vamos a tomar el próximo año es lograr que la Policía Nacional de Perú capture 200 delincuentes diarios, delincuentes en flagrancia, no requisitoriados, los que nos roban los celulares, los que nos roban las carteras. Y esto se va a lograr contratando mil ternas diarios y entregándolos a la región policial de Lima. De tal manera que con 200 equipos puedan capturar 200 delincuentes diarios, 6 mil delincuentes al mes. Gracias, tiempo. Usted, candidato Urrestia, tiene un proceso abierto por el asesinato del periodista Hugo Agustíos. Y en caso de ser hallado usted culpable y de haber sido elegido como alcalde, su lugar sería ocupado por quien es candidato a ser teniente alcalde, el señor José Luna Morales. Él está investigado en el caso de los gángsters de la política por corrupción. ¿En manos de quién quedaría Lima? Muy bien. Regresando a lo que es la seguridad ciudadana. Nuestra acción urgente número 2 va a ser la construcción de los megacomplejos de seguridad y policiales. Pero no está respondiendo la pregunta, candidato Urrestia, en manos de quién quedaría la ciudad cuando la persona que es su teniente alcalde está siendo procesado por corrupción. En uno de estos megacomplejos policiales se va a encontrar las fiscalías de prevención de delitos, de flagrancia, los jugados de flagrancia, el ministerio público, el ministerio, también se van a encontrar la policía y sus laboratorios. Esto va a permitir que los delincuentes ya no sean llevados a la comisaría, sino directamente a estos megacomplejos para que se pueda conseguir que delincuente que es capturado, delincuente que sea puesto, salga directamente a la cárcel. ¿Cómo? Tiene 48 horas el delincuente que es capturado en flagrancia para poder ser condenado. El hecho de que todos los operadores de la ley estén en diferentes lugares de la ciudad evita esto, lo vamos a juntar. Y esto ya tiene la venia de la presidenta del Poder Judicial, con quien justamente tuvimos una reunión hace pocos días y manifestó que esta era la mejor... Tiempo, tiempo, candidato, que casi no ha respondido a la pregunta ciudadana y tampoco ha respondido a la pregunta que le hemos hecho sobre su candidato a teniente alcalde y los procesos que tiene en curso. Gracias, candidato. Candidato Recibio. Dijo que no era para ver que era la gente la que iba a decidir. Vamos a continuar. Continuamos. Continuamos. Es importante saber quién va de teniente alcalde. La primera pregunta que hace está dirigida a los delincuentes de Lima han intentado que no se van a tener después... Candidato, tome asiento. Nos interesa saber quiénes están en su lista, porque ellos también van a gobernar Lima. Vamos con el siguiente candidato, es el candidato Gonzalo... Candidato, por favor. Vamos con el candidato Gonzalo Alegría. Es su turno de acercarse a la ánfora para retirar el nombre del ciudadano o ciudadana que le hará una pregunta esta noche en este debate municipal. Candidato Alegría, ¿quién es el ciudadano, por favor, ciudadana? Jonathan López Carlos. Jonathan López Carlos, de ATE, está aquí en el auditorio y hace su pregunta. Adelante, Jonathan. En el año 2019, la empresa TomTom Traffic declaró que Lima es la tercera ciudad con mayor tráfico vehicular a nivel mundial. Ya en el año 2021, Money Bar, también otra consultora de Inglaterra, consideró al Perú como el país con el peor tráfico a nivel mundial. Esto se materializa en la vida concreta del ciudadano. Por ejemplo, soy estudiante de San Marcos. Invierto cuatro a cinco horas diarias para poder trasladarme acá. ¿Qué solución concreta plantea para el tráfico en Lima? Un minuto, gracias. Un minuto, por favor. Hola. Miren, tenemos casi dos de cada tres carros del Perú con placa de Lima. El colapso es total. Y no podemos jugar a decir que se van a ir haciendo obras públicas de transporte, por ejemplo, líneas de metro, sin pasar por soluciones viales. Yo que he trabajado estos temas en Europa, les digo, hay que invertir en vialidad. Tenemos previsto tres mil doscientos millones en cuatro años para seguridad ciudadana y para vialidad. ¿Qué vamos a hacer en vialidad? Un nuevo acceso para San Juan del Urigancho, desde evitamiento por el puente Las Lomas. Siempre hay que buscar obras prácticas, no obras inalcanzables. Número dos, que todo lo que es Lima Norte, que solo tiene dos accesos, tenga un nuevo acceso en un túnel por el puente Santa Rosa. Y número tres, que apoyemos el San Juan, Bedoya Reyes, hasta San Juan de Miraflores, como era el proyecto original. Si sumamos estas tres soluciones, hay una fluidez. Y aparte de eso, el teleférico y otras cosas de transporte. Tiempo cumplido, candidato Alegría. Permítame la repregunta. En este plan que usted propone, ¿hay espacio para reprogramar, por ejemplo, en horas, las entradas y salidas de camiones de la ciudad, de buses desde la ciudad? ¿Hay posibilidad de ordenar esta lógica o no? Sí, el problema real es que no tenemos vías de circunvalación. Hay que seguir haciendo túneles como el que hay entre el RIMAC y San Juan de Lurigancho, que es un proyecto del año 56 de los japoneses. Pero eso no depende de la municipalidad, depende del Ministerio de Transportes. Entonces, lo que son los camiones, tenemos que llegar a un acuerdo con los propios camioneros. Queremos hacer vías de concreto armado, como el San Juan de Bedoya Reyes, para que no se levante el asfalto por esas rutas que vamos a ponerles para que puedan atravesar la ciudad. Y finalmente tenemos que llegar a un acuerdo con ellos. Aparte del pico y placa, que ha funcionado bien en carretera, necesitamos que tengan horas adecuadas de carga y descarga. Pero si exigimos mucho, si les hacemos aplicar la ley actual, que solo por la noche va a pasar que no va a haber camiones suficientes y se va a encarecer la alimentación. Lima tiene que llenar la olla y tiene que llenar la olla barata. Por ejemplo, tenemos cerrada la carretera central injustamente. Hay que reabrirla para que funcione el mercado de Santanita y los camiones puedan pasar y el precio de la comida barata. Tiempo cumplido. Gracias, candidato Alegría. Invitamos ahora al candidato Rafael López Saliaga para tomar un sobre y recibir la pregunta ciudadana. Adelante, por favor. Gracias. Y la que viene es una pregunta grabada. Cecilia Ramírez Rivas. Escuchemos la pregunta. Buenas noches. Mi nombre es Cecilia Ramírez Rivas. Soy del distrito de Carabahillo y mi pregunta para los candidatos es la siguiente. Entendiendo que las brechas de desigualdades que afectan al pueblo afroperuano son profundas, ¿qué acciones tienen dentro de sus agendas para contribuir a mejorar la situación de pobreza que de manera particular enfrenta el pueblo afroperuano y qué acciones proponen para la lucha contra el racismo estructural? Muchas gracias. Tiene un minuto para responder. Muchas gracias, Cecilia. La defensa del respeto a todo ciudadano afroperuano o de cualquier minoría étnica es, digamos, base de un social cristiano como yo. La oportunidad es para todos. Somos una sola nación, un solo país y todos salimos juntos. No predicamos el odio, predicamos el amor. Y en base al amor es que tenemos que salir todos juntos como país de este grave problema, que avisa un problema de corrupción estructural. Tenemos que salir adelante y tener también auxilio rápido. Por ejemplo, hollitas comunes. En todo Lima está un hambre fatal. Lo voy a explicar un poco más tarde también. El agua. El agua es fatal. El agua en la parte más alta de los cerros de Lima es fatal. No se puede tomar. Tiempo. Hablando de los cerros de nuestra querida Lima, usted dice que quiere ser recordado, si es alcalde, como el alcalde de los cerros. Pero en esta campaña, su candidato a la alcaldía de Miraflores, Carlos Canales, llegó a decir que hay que educar a las personas de los cerros para que puedan venir a Miraflores. Y no es la primera vez que se da una declaración de este tipo en su partido. ¿Qué está haciendo Renovación Popular para que estas expresiones no vuelvan a suceder? Yo pido disculpas por esa expresión tan grave. Pero, de ese cuenta, yo nueve meses de mi campaña me he pasado recorriendo las zonas altas de mi querida Lima y surgen dos problemas enormes, por lo menos dos. La falta de comida en este momento. Las ollitas comunes no tienen un centavo para atender al pueblo. El agua es una porquería. Es agua verde. Mi plan es tener tanques de 30 mil soles bajo cada ladera de cerro y luego bombas de 10 mil soles bajo cada ladera de cerro y bombear agua limpia. Estoy harto de recorrer mi querida Lima, donde hay dos millones de limeños sin alimento, sin agua. También está el tema de seguridad, que también me lo reclama todo Lima. También las motos, las 10 mil motos que he planteado, van a llegar hasta la punta de todos los cerros de Lima. Tiempo, candidato. Gracias, candidato López-Aleaga. Y es el turno del candidato Yuri Castro. Candidato Yuri Castro, por error de alguno de los otros candidatos... Alguien sacó dos tarjetas, pero a usted le toca el último nombre. No se preocupen, lo tenemos aquí marcado. Es de la ciudadana Gabriela Flores Chávez de Breña, que le va a hacer una pregunta. Gabriela Flores Chávez, por si lo quiere anotar. Perfecto. Ahora sí, Gabriela Ciudadana, adelante, por favor. Buenas noches, candidato. Buenas noches con todos y con todas. Mi nombre es Gabriela Flores Chávez de Breña. Según la Contraloría, en el 2020, Lima Metropolitana perdió más de 700 millones de soles por la corrupción. Eso equivale, de acuerdo al proyecto de la Cifra del Rostro, a más de 1.300 plantas de oxígeno medicinal. En esa línea, ¿cómo se transparentarán los procesos de contrataciones desde su planificación y los procesos de toma de decisiones municipales? ¿Y qué medidas concretas de prevención de la corrupción implementará? Buenas noches, gracias. Gracias. Un minuto, candidato. Bien, gracias, Gabriela. Bueno, nosotros para poder luchar contra la corrupción tenemos que tener transparencia. Nosotros hemos pensado claramente en que todas las órdenes de servicio y de contrataciones tienen que subirse al portal, porque es de esa manera como los ciudadanos van a poder verificar si los costos en las obras son reales o son inflados. Tenemos que subir no solamente en grandes montos, sino las órdenes de servicio, incluso aquellas de menor cuantía, que es generalmente donde se produce la corrupción, porque no hay licitaciones y son adjudicaciones directas. Y en segundo lugar, vamos a implementar un sistema ciudadano de denuncia, de tal manera de que aquel ciudadano que en algún momento sea por algún funcionario de la municipalidad, pedirle algún incentivo o una aceitadita, como criollamente se dice, este pueda denunciarlo directamente y vamos a ser los primeros en atacar este flagelo que es la corrupción y que nos golpea, como tú muy bien has dicho, a todo el IVA metropolitano. ¿Cómo pueden, candidato Castro, los ciudadanos sentirse tranquilos de ir a esa municipalidad a señalar un acto de corrupción cuando la desconfianza es muy grande en quien puede estar al frente de la misma corporación municipal? Un minuto para contestar. Bien, yo creo que es muy importante que nosotros podamos ser sinceros y claros con los vecinos. Los vecinos, en todos y cada uno de nosotros, ven a una persona que va a asumir un cargo, un cargo público. En ese sentido, por mi parte, por lo menos, yo no tengo ni una sola investigación abierta, ni denuncia abierta en investigación ni ningún juicio pendiente, mucho menos por corrupción. Por lo tanto, en ese caso, para mí, es sumamente importante que todos los vecinos sepan que la persona que lidera la municipalidad no está en riesgo de ir preso ni nada por el estilo. Yo creo que eso le da mucha seguridad y mucha garantía. Y en mi caso, yo me comprometo con Lima Metropolitana. Muchas gracias, candidato Yuri Castro, también por esa presentación. Recordemos que estas preguntas ciudadanas son parte de una campaña. Pregúntale a tu candidato o a tu candidata. Muchas gracias, candidatos. Termina así este primer bloque. Una pausa y regresamos con las dudas. Este domingo, 2 de octubre, tú decides. Más de 13.000 autoridades regionales y municipales serán elegidas con tu voto responsable. Sigue minuto a minuto desde las 6 de la mañana la cobertura más completa del proceso electoral a nivel nacional. Más de 12 horas de transmisión a la espera de los resultados oficiales con las reacciones y el análisis de esta importante jornada democrática. Este 2 de octubre, voto responsable. En simultáneo por TV Perú y TV Perú Noticias. Siempre informados. Esto es lo que quería disfrutar en compañía. Con harina blanca flor, tus queches quedan más altos, bien esponjosos, suavecitos y tus postres se ven y saben mejor. Esto es lo que quería con blanca flor en compañía. Cada momento sabe mejor con blanca flor. Zapolio presenta la pelea contra la grasa. Cuando estás perdiendo la pelea contra la grasa, prueba a tu aliado que nunca falla. Lava magia Zapolio, ahora con fórmula mejorada. Tu máximo poder arranca grasa. Más poder que rinde más. Platos y sartenes limpios con menos trabajo. Con pruébalo a solo tres soles. Es por ahí. Te lleva a la Copa Davis en España. Escalea el código QR de las etiquetas y regístrate para entrar al sorteo por uno de los dos paquetes dobles para asistir a las semifinales y final de la Copa Davis en Málaga, España. Que incluye boletos aéreos, hospedaje y city tour. Además, podrás ganar cientos de premios instantáneos. Sorteo veinticuatro de octubre. Es por ahí. Patrocinador oficial de la Copa Davis. Con Bolívar Aroma Activo, siente tu ropa limpia por más tiempo. Porque su delicioso aroma te acompaña desde la mañana hasta la noche. Gracias a sus cápsulas de aroma, dura hasta veinticuatro horas. Con pruébalotes de un sol diez. Bolívar. El reto Zapolio. Si dos equipos de limpieza desinfectaran los baños de un misterio después de un partido con lejías Zapolio y Clorox, ¿qué marca vencería? En pruebas de laboratorio, una de estas lejías eliminó el noventa y nueve punto nueve por ciento de virus y bacterias causantes de enfermedades. Y la otra también. En un baño usar Oclorox y en el otro Zapolio. Lejías Zapolio desinfecta igual que Clorox y sale más a cuenta. Porque ahora trae más contenido a un mismo precio. Los latinos somos así. Siempre tenemos algo que celebrar. Con un gran sentimiento latino que lo hace todo grande. Y que no nos cabe acá. Hagamos todo a lo grande, que compartiendo la vida se disfruta más. Exquisita. Desde 1958, durante la última semana del mes de septiembre, se celebra en el mundo el Día Internacional de las Personas Sordas. De esta manera, se crea conciencia sobre las dificultades que enfrenta este grupo en su vida cotidiana. Asimismo, se promueve el apoyo para proteger la identidad lingüística y la diversidad cultural de todas las personas sordas y otros usuarios de la lengua de señas. Se reconoce también a las instituciones y personas que trabajan con mucho esfuerzo para fomentar la inclusión de las personas sordas en nuestra sociedad. Estamos viendo... Ya estamos de regreso, José Fir, en el debate municipal dos mil veintidós. En este bloque vamos a promover el diálogo y la interacción entre dos candidatos. Y el orden de salida fue previamente sorteado. Quiero invitar a esta dupla a comenzar este debate, esta interacción. Al candidato Gonzalo Alegría, de Juntos por el Perú, y al candidato Mar de Chejade, de Alianza para el Progreso. Por favor, ocupen sus lugares y recuerden que la dinámica son tres minutos. Tres minutos. No se puede hablar más de un minuto seguido. Recuerden porque se trata de una interacción, de un diálogo abierto, preguntas y respuestas. Yo les dejo el tema y quien lo quiere tomar, por favor, levanta la mano. Bueno, ¿cuál es el rol que tendría la ATU en el gobierno municipal de cualquiera de ustedes? De llegar a ser alcaldes, ¿cómo ubicarían a la ATU? ¿Qué rol jugaría? ¿Qué espacio tendría en la labor municipal? ¿Se apoyarían en él? ¿Se distanciarían un poco? ¿Reformularían la propuesta de la ATU? Esa es la pregunta. ¿Quién quisiera comenzar? ¿Quién quiere hacer uso inicialmente de sus tres minutos? Los dos contestan la misma pregunta. Sí, yo les dejo el elemento y ustedes lo pueden, por supuesto, llevar. Entonces, yo sí le puse. Adelante, candidato Alí. Está corriendo el tiempo. Sí, quiero dejar en claro, antes que nada, que yo he sido objeto de una campaña de difamación por parte de ciertas personas y que voy a reservar un tiempo en este debate, a lo largo del debate, para aclarar a los electores por qué eso no es cierto. Porque yo creo que es fundamental que los candidatos respondan a criterios morales y éticos y, por otro lado, sean personas dignas del voto. Por lo tanto, quedo dejar claro que voy a reservar un tiempo para hablar de este tema tan cruel por el que he pasado. No obstante, vamos a hablar de la ATU y la ATU es un organismo que se creó ¿para qué? Para que racionalizara el tráfico y el transporte en Lima, ya que no podía la municipalidad con tal endemoniado esfuerzo. Y el resultado final ha sido malo, muy malo. Por ejemplo, la ATU ha cerrado la carretera central para hacer el metro. El metro está al 97.3% de ejecución y ya lleva 18 meses paralizado. Tiempo, señor Dolería, consumió su minuto. Señor Chejade. Nosotros no podemos permitir que la ATU siga haciendo las barbaridades que está haciendo. Lamentablemente, el alcalde Muñoz perdió facultades con una actitud absolutamente impávida y dejó que la ATU tome competencias que correspondían a la Municipalidad de Lima. Nosotros tenemos experiencia, tenemos liderazgo. Y como líderes que somos, nosotros vamos a tener que reformular esas atribuciones que lamentablemente el día de la ATU, el día de hoy la ATU no está respetando. Por ejemplo, la ATU tiene el transporte. Y desde que tiene el transporte desde hace tres años, en 2019, lamentablemente las taras burocráticas y la corrupción han invadido estas grandes obras que iban a descongestionar Lima. Como son, por ejemplo, la línea 2 del metro de Lima, que unían los 38 kilómetros desde ATU al Callao. ¿Por qué? Porque la Municipalidad conserva todavía el tránsito, la infraestructura, pero no conserva el transporte público. Y lo que nosotros queremos hacer es privilegiar el transporte público masivo para descongestionar el tránsito violento increíble que existe. Tiempo, candidato. Su turno, candidato Alegría. Puede seguir agotando su bolsa de minutos. Sí. Voy a aprovechar estos minutos para explicar lo que ha pasado y que los medios no han sabido interpretar adecuadamente. Hay una denuncia contra mí, por mi hijo, por un tema banal, que es el alquiler de un local para un posible local de campaña política. Y eso él lo consideró maltrato psicológico porque yo le pedía que lo pagara a él ya que perdió mi tarjeta de crédito en un cajero. Es una tontería, una nadería, y el fiscal lo archivó porque dice que ni es violencia física ni es violencia psicológica y es típico de un adolescente. Este problema, esta denuncia, que claro que fue archivada y claro que fue cerrada por el fiscal, nunca llegó a juicio. Es mentira que hay juicio o hay un expediente judicial. Bueno, pues esta denuncia ahora la hacen creer que tiene que ver con una manifestación, otro documento. Observen, es otro, una manifestación en donde el muchacho me acusa de tocamientos indebidos y una serie de cosas indecorosas que prefiero no mencionar. Quede claro. Tiempo, candidato Alegría. Tiempo. Le queda todavía un minuto para cerrar. Candidato Chejade, por favor. Carlos, gracias. La gente, los vecinos y vecinas de Lima, quieren escuchar propuestas. No sobre hechos y actos abominables, monstruosos. Y es por ello, Carlos, que nosotros liderando el tránsito de Lima, te decía en el bloque anterior, vamos a invertir esta pirámide. Porque el 25% del transporte es, o sea, uno de cada cuatro limeños o es a pie, transporte peatonal o transporte en bicicleta, en ciclismo. Por ello, que hay que mejorar los espacios públicos. Hay que mejorar los parques. Hay que mejorar, evidentemente, las vías. Hay que mejorar los jardines. Entonces, la potencia del alumbrado eléctrico que es malo y que llama a los asaltantes y a la delincuencia. Por eso digo, Lima no necesita un candidato. Lima necesita un líder. No necesita tampoco a la ATU. Necesita recuperar las funciones que lamentablemente fueron atropelladas por la Autoridad de Transporte Urbano Público. Muy bien, candidato Chejade. Candidato Alegría, su minuto final lo puede usar usted completamente o parcialmente como desee. Sí, como decía, yo tengo acá las cartas notariales que acabo de enviar ayer a los medios de comunicación que siguen insistiendo que existe esa falsa denuncia de temas truculentos. ¿Y por qué se ha producido todo esto? Porque soy el único que ha estudiado el contrato de peaje completo e incluso lo ha llevado al Colegio de Abogados de Lima y ha llegado a un preacuerdo de peritaje para anular las cláusulas abusivas. Esto haría perder a ciertas empresas, por cierto, de España y de Francia, donde está mi hijo, 7.500 millones de soles al año. Y todo esto, además, con el contrato del Metropolitano, que también quiero revisar porque me parece abusiva la subida del 40 por ciento. El alcalde tiene que proteger el bienestar de la gente, aunque lo ataquen y les echen barro por ello. Porque cuando uno tiene ética, cuando uno tiene decencia en política, sabe que lo van a atacar y lo van a crucificar. A los redentores habitualmente se les crucifica. Pero Dios nos protege y Dios bendice el índice. Tiempo cumplido. Gracias, candidato Alegría. Candidato Echejade, el minuto final es suyo. El liderazgo, Carlos, significa destrabar las obras que lamentablemente han quedado inconclusas en el Poder Judicial por corrupción de los concesionarios, con adendas de por medio. Y repito, no solamente hay que destrabar la línea 2 del Metro de Lima, la que une acá al Callao 38 kilómetros, también hay que destrabar el Sanjón, la Vía Expresa, que debería llegar a San Juan de Miraflores y se ha quedado lamentablemente en Barranco. Y también la Ramiro Prialé, que debería llegar al Puente Los Ángeles. Son obras que lamentablemente, por falta de liderazgo, por desidia del alcalde de Lima, lamentablemente han quedado atrás. Por ello, desde el primer día que ocupemos el sillón municipal, vamos a ejercer ese liderazgo a contramano de lo que lamentablemente está haciendo la ATU y que está destrozando el transporte público y está destrozando el tránsito. Llegando a mi casa voy a ver a mi hijo, porque lo adoro, y que Dios se apiade del alma del señor Alegría. Muchas gracias. Tiempo, candidato Chejade. Siguiente dupla, Josefina. Sí, la siguiente dupla la conforman los candidatos Elizabeth León, del Frente de la Esperanza 2021, y George Forsyth, de Somos Peru. Pasen, por favor, señores, adelante. Se habla mucho de la urgente necesidad que tenemos los limeños por mayores espacios públicos. Sin embargo, espacios públicos emblemáticos de Lima, como son la Plaza de Armas o la Plaza Bolívar, están cerradas. Son cerradas al peatón, cerradas a los comerciantes, cerradas al turismo. No hay rejas, ya Lima no es la ciudad de los reyes, sino la ciudad de las rejas. Se ha convertido en playa de estacionamiento de los ministros de Estado, la Plaza de Armas, y playa de estacionamiento de los congresistas, la Plaza Bolívar. ¿Se comprometen ustedes en ser elegidos, de abrir de inmediato esas dos plazas, para que puedan ser disfrutadas por todos los ciudadanos de nuestra capital? ¿Quién comienza? Señora. Bueno, nosotros sabemos que el territorio que le corresponde a cada distrito, y dentro de las competencias municipales y distritales, está justamente la administración de todo lo que tiene dentro del territorio delimitado. Y dentro de ese territorio, en el cercado de Lima, tenemos a la municipalidad, también tenemos al palacio de gobierno. Entonces, es un territorio, es un predio que corresponde a nuestra administración, por lo tanto, no estaremos pidiendo ningún favor, ninguna deferencia especial, simplemente estaremos administrando el territorio y tendremos que abrir las puertas. O sea, estamos asumiendo las competencias que nos corresponden. No es una deferencia ni un favor. Si el palacio de gobierno requiere resguardo especial, cerquemos el palacio, el predio de palacio. Para que esté totalmente resguardado. Yo creo que esa debe ser la visión que tenemos que tener nosotros como ciudadanos. Sí, candidato Forsyth, ¿abrirá usted las puertas para que puedan entrar, o las rejas para que puedan entrar los ciudadanos a las plazas que son de todos? En primer lugar, mi solidaridad con todos los periodistas. No tienen por qué recibir maltratos de nadie. Por supuesto que vamos a abrir los espacios públicos. Justamente son públicos. Y si queremos luchar contra la delincuencia, tenemos que trabajar en torno a la prevención. ¿Y cómo? A través de la cultura también. Hoy vemos cómo jóvenes quieren hacer uso de los espacios públicos, llevando su arte, la cultura que practican, sus danzas, las danzas tradicionales tan importantes que tenemos en nuestra ciudad. Y sin embargo, son expulsados por el serenajo. Les apagan las luces. Nosotros les vamos a dar todas las facilidades a los chicos, a las danzantes, a los que practican el K-pop, a los otakus que he podido compartir con ellos. Para que de esta forma hagan uso de los espacios públicos. Y le ganemos terreno a los delincuentes. Asimismo, hablando de prevención, vamos a abrir los polideportivos en todos los distritos de la ciudad. Para que los chicos practiquen deporte. Y de esta forma se inculquen valores. Y no caigan en las garras de las pandillas o en las drogas. Señora León, y rápidamente sobre la prioridad que debe tener el transporte público o el transporte privado. Porque usted dijo en un debate que la circulación del transporte masivo no debe perjudicar al transporte privado. ¿Quién tiene la prioridad? Bueno, aquí el transporte público masivo tiene prioridad porque tiene necesariamente una finalidad. transportar a las personas que van a significar un trabajo productivo que va a servir para generar desarrollo en una ciudad. El transporte privado también tiene una importancia y debe tener una vía dedicada. Sin embargo, esto no se contrapone con el servicio privado. Nosotros ya tenemos líneas dedicadas al transporte masivo. Lo que pasa es que es insuficiente. Lo que falta es ampliar las unidades, mejorar la circulación en esas zonas. Eso es lo que nosotros reclamamos. La ATU no debe ser solamente fiscalizadora. Tiene que dar oportunidades para que esas líneas se puedan implementar, puedan crecer y puedan además trasladar todo el transporte informal a esas nuevas líneas. Eso es lo que necesitamos los ciudadanos con el transporte. Candidatos, ¿hay más bypasses, más cemento para la ciudad? Definitivamente hay una falta de infraestructura vial y se deben realizar las grandes obras, pero más importante aún es la correcta gestión del tránsito. Y debemos trabajar con tecnología. Por eso es que nosotros proponemos los semáforos inteligentes que le van a devolver a todos los ciudadanos más del 30% que hoy se pierde en el tránsito. Pero me parece muy importante también hablar en torno a la seguridad porque es la primera preocupación de toda la población. Y nosotros no podemos permitir que sigan asesinando a nuestros estudiantes, a nuestros familiares, a nuestras madres por robarles el celular. Por eso es que en los primeros 50 días vamos a clausurar todos los locales donde vendan celulares robados. Hoy ya se detienen más de 400 delincuentes al día. Andan diciendo que Lima va a detener 200. Es totalmente falso. ¿Cuál es el problema? La impunidad. Por eso los centros de justicia rápida, los cuales ya hemos instalado en la victoria, para que de esta forma en menos de 48 horas los delincuentes se vayan presos y podamos vivir tranquilos. Candidata. Bueno, tenemos que implementar esas vías de transporte masivo para que el transporte privado opte por el sistema masivo. Eso es lo que tenemos que tener. Un sistema mejorado, un sistema con servicio, el aire acondicionado, la amplitud de la unidad, no de 12 metros, sino de 15 o 16 metros. Necesitamos esos buses articulados que sí teníamos en Lima con una empresa municipal, con una empresa que contrataba a los choferes y que podía dar un servicio mejorado. Desgraciadamente, la administración y el terrorismo en un momento acabó con la empresa municipal. Nosotros estamos pensando ya en reiniciar las gestiones para tener una empresa municipal de servicio público. Una pausa, entonces. Tenemos ahora la franja electoral. Volvemos con el minuto que aún le queda pendiente al candidato por hoy. Tenemos la franja electoral. Franja electoral. Para saber si fuiste elegido como miembro de mesa, ingresa a consultaelectoral.ombe.gob.pe, donde tendrás la opción de descargar tus credenciales. También podrás recibirlas de forma física en tu domicilio. El 2 de octubre, debes llegar a las 6 de la mañana a tu local de votación y firmar la hoja de asistencia. De lo contrario, recibirás la multa de 230 soles. En cambio, si ejerces el cargo, tendrás una compensación económica de 120 soles. Todos somos TV Perú. Seguridad Ciudadana, transporte, comercio informal. ¿Qué soluciones proponen los candidatos al sillón municipal en Lima Metropolitana? Entérate. Este miércoles 28 de septiembre a las 8 de la mañana en una edición especial de Voto Responsable. En simultáneo por TV Perú y TV Perú Noticias. Siempre informados. Que de gusto estar en casa. Que de gusto unir a la familia. Que de gusto engreirlos con lo más rico. Que de gusto cocinar y que te digan que rico mami, hay más. Pero sobre todo, que de gusto saborear lo rico que es estar juntos. Nuevo pilete de atún de gusto con omega 3 de aceite de girasol. Que te de gusto estar en casa. Que te de gusto sentir y de sabor de la familia. Sabor que da gusto. Hijo, ¿encontraste el polo azul del cole? Estamos tarde. El polo azul del cole debería mantenerse siempre azul. Por eso ahora usa Bolívar Active Care, el cual te brinda un cuidado integral y gracias a sus partículas Color Protect mantiene los colores vivos mejor que otros detergentes para que tú y tu familia brillen siempre. Bolívar, cuidado más allá de la ropa. Eso es lo que quería. Disfrutar en compañía. Con harina blanca flor tus quejas quedan más altos, bien esponjosos, suavecitos y tus postres se ven y saben mejor. Esto es lo que quería con blanca flor en compañía. Cada momento sabe mejor con blanca flor. El reto Zapolio. Si dos equipos de limpieza desinfectaran los baños de un listario después de un partido con lejías Zapolio y Clorox, ¿qué marca vencería? En pruebas de laboratorio, una de estas lejías eliminó el 99.9% de virus y bacterias causantes de enfermedades. Y la otra también. En un baño usaron Clorox y en el otro Zapolio. Lejías Zapolio desinfecta igual que Clorox y sale más a cuenta porque ahora trae más contenido a un mismo precio. No podemos crear ni destruir la energía, solo transformarla. En pasión. En magia. En goles. Volt, nueva presentación 450 mililitros. Conoce Volt, patrocinador regional del PSG. Estamos viendo Hawa Shanchis Unch. Ok, se gusta. Gracias por seguir con nosotros en este debate municipal. Le queda en este bloque un minuto al candidato Forsyth. Candidato, se ha hablado de las medidas que va a tomar para combatir la inseguridad ciudadana. Y es fundamental trabajar con quien lidera la lucha contra el crimen que es el Ministerio del Interior. La bancada de Somos Perú, sin embargo, parece no darle gran importancia a este tema porque en la votación por la censura o no del ministro del Interior no se presentó, no votó. ¿Cómo podemos entender una conducta así de parte de una bancada en el Congreso que además tiene un candidato a la Alcaldía de Lima? Tenemos muy claro que la única forma de sacar la ciudad adelante es con una política intersectorial y tenemos que sentarnos con el ministro interior, nos guste o no. Tenemos que trabajar con el Ejecutivo y el Legislativo, nos guste o no. Yo soy una persona muy distinta a los que están en el Congreso y ustedes ya me han visto trabajar de una forma muy independiente, pero sin embargo me gustaría también hablar de los temas sociales que son tan importantes, ¿verdad? Hoy las madres quieren trabajar pero no quieren, no saben dónde dejar a sus hijos, por eso es que vamos a construir las cunas jardín para que de esta forma puedan dejar a sus hijos en un lugar seguro y se puedan ir a trabajar. También vamos a seguir con los hospitales y sol que son tan importantes, con las farmacias municipales, municipales, porque hoy se ven obligados a comprarle a los grandes monopuentes trabajar con nuestros adultos mayores que todos tenemos adultos mayores y también trabajar para nuestras mascotas, para los animales que están abandonados. Vamos a hacer respetar la ley cuatro patas desde la Municipalidad de Lima. Muchas gracias, candidato. Candidata, le quedan 13 segundos. ¿Qué experiencia tiene usted para gobernar Lima? Mira, tengo casi 30 años de profesional de los cuales 23 años dedicados a la Administración Pública en proyectos de desarrollo agrícola a nivel nacional. Tiempo, gracias. Muchas gracias, candidato Forzal, candidata León, gracias por participar de esta dupla y el turno para continuar con este debate municipal. Es ahora de los candidatos Yuri Castro de Perú Libre y Daniel Urresti del partido Podemos Perú. Por favor, tomen sus ubicaciones, la lógica es la misma, los tres minutos entonces y yo quería plantearles la pregunta siguiente, ¿estarían ustedes a favor o en contra y de ser así cómo estar a favor, cómo dinamizarían la posibilidad de que Lima contara con una zona rosa en el centro de Lima para el ejercicio regulado de la prostitución en nuestra capital? ¿Quién quisiera comenzar? ¿Quién quiere tomar la pregunta? Bien, yo creo que hay temas mucho más importantes que el tema de la zona rosa en Lima en este momento como el tema del agua, el tema que podríamos trabajar el acceso al agua potable, el acceso al saneamiento básico, ¿no? En realidad me parece que si bien tenemos una clara realidad en Lima metropolitana que tiene que ver con las trabajadoras sexuales a las cuales hay que brindarles también seguridad y un espacio adecuado creo que tendríamos que trabajarlo de manera conjunta yo creo que hay cosas mucho más importantes en este momento que determinar una zona rosa en alguna parte de la ciudad capital Muy bien Candidato Reste Si seguridad ciudadana no hay nada por eso para terminar con este tema quiero decir mi acción urgente número 3 para el próximo año patrullaje permanente con 2.000 patrulleros la unidad de la policía nacional especializada en patrullaje es el escuadrón de emergencia actualmente este escuadrón no realiza un patrullaje sino un estacionamiento táctico porque apenas tiene 250 patrulleros la municipalidad de Lima alquilará por renting 2.000 patrulleros acondicionados para todo tipo de terreno y lo pondrá a disposición de la región policial Lima es hora de que te sientas protegido tendrás policías patrullando tu barrio tu trabajo y tu universidad permanentemente acción 4 el escuadrón verde saldrá a cazar de delincuentes que roban moto el escuadrón verde solamente tiene dos equipos motorizados cada uno compuesto de tres motos con seis policías se pueden conformar hasta 200 equipos para lograrlo la municipalidad muchas gracias candidato Castro si quiere puede seguir con el tema que le plantee tomar el tema de seguridad ciudadana o un elemento adicional que usted quisiera plantear por favor bueno yo creo que es importante que podamos no mentirle Lima lo que se está planteando por parte de muchos candidatos a veces no es viable y hay que tener cuidado con el tema de la ejecución del presupuesto lo que yo le propongo a Lima es algo sumamente importante nosotros queremos formalizar formalizar al comercio ambulatorio no queremos que les quiten sus cosas a que le metan palo verdad que les quiten sus productos que lo que hacen es llevarle el pan a la mesa de su hogar nosotros proponemos un empadronamiento de todos los comerciantes un desarrollar también como no microcréditos con apoyo de la caja municipal microcréditos para capital semilla y también la utilización de espacios públicos adecuados para que ellos puedan brindar vender sus productos tú querido comerciante independiente que el día de hoy has sido parte o así o has sufrido el golpe el maltrato y el abuso de algunas municipalidades yo me comprometo contigo a que vamos a rescatar el espacio público para ti tiempo candidato Castro candidato Urresti es su turno un equipo motorizado de la policía está compuesto por seis policías y tres supermotos de por lo menos 500 centímetros cúbicos la municipalidad se compromete alquilar por renting los 600 motos de 500 centímetros cúbicos de esta manera todos los días a las cinco de la mañana en el cuadrón verde con 200 equipos podrás al día cazar a todos aquellos delincuentes que roban de a dupla en una moto vamos a desaparecer esta modalidad en seis meses por otra parte en mi gestión entregaremos más de 40 millones de alimentos al día para las revistas comunes para ello implementaremos procesos eficientes que permitan la recuperación de alimentos de gran mercado mayorista antes que se pierdan debido a las absurdas barreras burocráticas que no permiten una entrega directa a cada oísta con una permanente construcción de muros de contención y escaleras en los cerros mediante núcleos ejecutadores daremos trabajo temporal así es el tiempo gracias por el uso de ese minuto recuerden que es un intercambio de preguntas de opiniones pueden contrastar entre ustedes sus puntos de vista por favor candidato Yuri Castro bien nosotros hemos señalado claramente que nosotros consideramos que tenemos que darle propuestas claras a Lima no podemos venderle humo a la gente ni ofrecer lo que no podemos ofrecer cuando sabemos que vamos a ser alcalde de Lima y no ministro del interior por lo tanto creo que es sumamente importante que la ciudadanía entienda que el alcalde tiene limitaciones no es un todo poderoso y no tiene funciones ilimitadas por lo tanto yo creo que quiero compartir con Lima también un plan que nosotros tenemos para poder generar mejores condiciones a las personas que tienen en este momento como ya se ha señalado las hollitas comunes sufren de hambre nosotros vamos a mejorar los programas sociales que tiene la municipalidad de Lima incluida las hollitas comunes brindándoles también los insumos que necesitan y bueno claro que sí queremos también desarrollar las capacidades de los jóvenes en materia productiva para que tengan platita también en su bolsillo gracias candidato le queda un minuto candidato Reste el APAL es la empresa pública responsable de brindar el servicio de agua potable en la ciudad de Lima y dispone actualmente de cinco mil millones de soles para ejecutarlos de inmediato pero para poder hacer eso se necesita que el alcalde haga infraestructura complementaria y también cambio de zonificación como alcalde me comprometo a ejecutar la infraestructura consistente en muros de contención y obras adicionales que mitiguen el riesgo en estas zonas y permitan declararlas habitables asimismo agilizar los cambios de zonificación que se requieren para este objetivo reduciendo el trámite de mil días promedio a 60 días asimismo en cuanto al tránsito nosotros apostamos por lo que vienen solicitando hace 20 años los expertos tratar las 800 intersecciones que provocan en estos momentos grandes congestiones para eso necesitamos solamente una inversión de 18 millones tiempo terminado candidato para cerrar solamente para cerrar me hubiera gustado que el candidato Urresti no hubiera contestado la pregunta que le hizo la periodista porque obviamente todos los vecinos de Lima quisiéramos saber qué pasaría en el hipotético caso o en el supuesto negado que el señor Urresti esté o cumpla una condena por alguno de los delitos que se le acusa quien va a quedar al frente de la municipalidad de Lima gracias tiempo cumplido señor Castro tiempo cumplido señor Urresti muchas gracias ocupan por favor ocupen por favor su localidad ocupen sus asientos vamos a continuar turno ahora de los candidatos Maquia Elena Soto de Avanza País y Rafael López Aliaga de Renovación Popular adelante señores por favor señora si tenía que poner el taburete ah ya ya ok esperamos entonces un momentito por favor para esta siguiente dupla y después ya nos toca el siguiente bloque del sino y por qué y luego el bloque ya de despedida con la visión de ciudad si la esta esta posibilidad que tenemos de conversar entre candidatos aprovechenla pueden ustedes conversar entre ustedes intercambiar preguntas que creo que para los vecinos y vecinas de Lima va a ser sumamente interesante también por supuesto discutirlo y conversarlo comenzamos José así es sobre la violencia contra la mujer en nuestro país y específicamente en Lima nueve de cada diez mujeres afirma haber sido víctima de acoso sexual en espacios públicos es una cifra que recoge la municipalidad de Lima la actual gestión ¿cómo luchar contra la violencia contra la mujer si por ejemplo señor López Aliaga desde su discurso usted se ha referido a profesionales periodistas colegas como ignorante de porquería le ha dicho a otra periodista que habla piedras y de otra periodista ha dicho que tiene fotos amorosas con un político ¿se puede así luchar con un discurso así contra la violencia contra la mujer? Mire yo había pedido la disculpa del caso personalmente en el debate en Canal 2 públicamente ¿no? expresé mis disculpas y bueno son excesos que he reconocido como hombre hidalgo que soy mire ya que me da el tiempo yo quiero plantear en seguridad ciudadana una propuesta ¿ya? que tenga tres ejes por lo menos primero no hay patrulleros en el mundo yo estoy escuchando patrulleros yo tengo propuestas internacionales donde no hay patrulleros entonces ahí hay un tema por aclarar lo que sí hay es motos ¿no? y Lima es tan grande que lo mínimo que necesita son 10 mil motos motos con tecnología con GPS lo que tienen los celulares y panel de control en cada distrito para saber que la moto está trabajando y no lamentablemente esté flojeando o esté durmiendo a las 3 de la mañana a las 9 de la noche pero en todo Lima hablo de las partes altas las partes bajas de Lima tiempo y quizás después me pueda decir medidas específicas desde el municipio si tú eres alcalde para luchar contra la violencia contra la mujer candidata es importante para evitar esta violencia que tanto preocupa contra la mujer la educación en el Congreso según los se ha dado una ley que prácticamente según los detractores de esta ley elimina el enfoque de género y la educación sexual de los colegios esa ley ha sido votada también por miembros de su bancada de su partido ¿usted está de acuerdo con eso? ese tipo de digamos de problemas que afectan a la mujer deben ser tocados a la mujer no solamente de la mujer sino a aquellas personas que tienen una opción diferente son personas vulnerables que al contrario las leyes tienen que protegerlas yo estoy en contra de cualquier tipo de discriminación al contrario yo propongo desde la municipalidad de Lima plantear una ordenanza en la cual por ejemplo los deliveries todos los motorizados que hacen deliveries y que se juntan en las esquinas a acosar a las personas y también para vigilar que son una situación de vigilancia para robar las viviendas sean sean controlados a través de una ordenanza en la cual se registren se pueda conocer su ubicación y también se prohíba este estacionamiento en las esquinas en las calles para evitar este acoso no me ha contestado si es que debe haber educación con enfoque de género y educación sexual y si eso ha quedado fuera del currículum con esta ley volveremos después usted me quería comentar sobre qué medidas se le había preguntado va a tomar desde la municipalidad si es alcalde para evitar y para que cese la violencia contra la mujer mire el tema de violencia lo estoy tocando justamente pero creo que el tema es mucho mayor no supera ampliamente he explicado la primera parte 10 mil motos en todas las zonas vulnerables de Lima que es realmente toda la ciudad tiene puntos rojos por todos lados panel de control tecnología y luego tomar una tecnología que se usa en Europa tener 12 mil cámaras que no existen ahora interconectadas con inteligencia artificial para que una vez detectado un evento delictivo raqueteo que es el drama en nuestra querida Lima esas cámaras se integran para dar información a esta red de 10 mil motos iniciales donde hay patrullaje integrado policía y serenado y se atrapa al choro se le cerca al choro y luego se le procesa se le procesa con lo que hemos escuchado en el Poder Judicial ¿no? una yo le llamo comisaría mayor donde está el Poder Judicial fiscalía para que el choro seamos atrapados tiempo 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 candidata sí bueno respecto a tu pregunta efectivamente el tema de la educación sexual es un tema que lo ve el Ministerio de Educación pero yo soy una convencida de que todos debemos de trabajar de la mano la participación ciudadana es importantísima entonces para elaborar ese tipo de leyes creo que deben convocar a las familias a los padres a todas las organizaciones que ven esos temas y hacer un tema articulado ¿no? no que esté circunscrito a un tema específico yo quisiera hacerle una consulta una pregunta al señor López respecto al tema de medio ambiente yo he escuchado a su candidato de la Molina señalar que van a plantear un parque zonal en la Molina ¿no? pero yo creo que usted no no ha investigado que ya en la Molina existe un parque ecológico de 200 hectáreas entonces quería preguntarle ¿cuál era el criterio técnico en base del cual usted ha propuesto un parque zonal cuando la Molina tiene serias deficiencias de transitabilidad? su respuesta por favor eso lo dejo al candidato correspondiente lo que planteamos es un gran red de clubes zonales que faltan en Lima faltan más de 20 clubes zonales y lo vamos a hacer dado el poco tiempo que tengo me refiero ahora al tema de las ollitas comunes 10% del presupuesto va a ir a ollitas comunes directamente el agua lo he encobado el agua va a llegar a 2 millones de familias que en este momento no tienen agua de calidad de una manera de emergencia dado que Cedapal no ha hecho nada en los últimos 40 años otro tema importante para mí es el tema del metropolitano que irá desde Carabayllo hasta Plaza San Miguel es fácil de hacer está la universitaria en el medio y desde Carabayllo hasta la Panamericana Sur son dos temas importantísimos y un elemento importante también es para Lima Este el tren Chosica-Callao y Callao-Chosica para llevar a un millón de pasajeros tiempo yo quería referirme un poco al tema de salud si bien es cierto nosotros estamos proponiendo el tema de fortalecer el CISOL que ya existe en la municipalidad yo propongo también priorizar la salud mental en lo que son la recuperación de los espacios públicos inclusivos intergeneracionales como modelo intergenerador en la gestión pública de eso tengo yo una publicación científica quería también señalar que hay una preocupación respecto a los adultos mayores y proponemos hacer centros de días para que las familias dejen a sus adultos mayores al cuidado de la municipalidad vayan a trabajar y cuando regresen los recojan pero yo quería preguntarle a usted señor López usted ha señalado que va a trabajar con jóvenes voluntarios para cuidar a los adultos mayores ¿cómo ha pensado estructurar esa propuesta dentro de la estructura orgánica de la municipalidad metropolitana? ¿me da un tiempo? ya no hay tiempo si le da 8 segundos que le quedan a usted para que conteste 8 segundos en mi especialidad me dedico al voluntariado hace 40 años sé cómo hacerlo a nivel privado lo haré para todo Lima tiempo señores muchas gracias bien y con esta dupla nos vamos a la pausa y venimos en un instante con el tercer bloque quédense con nosotros en este debate municipal no se vayan y venimos en un instante a hablar y venimos en un instante a las personas lírigen en un instante no se vayan y venimos en un instante que no se vayan en el instante ¡Buenos! Todos somos TV Perú. TV Perú y TV Perú Noticias, siempre informados. Información en nuestras lenguas originarias. Noticias en Aymara, Jiguazanaca. Noticias en Quechua, Niuhanchi. De lunes a viernes en dos ediciones, cinco de la mañana y doce del mediodía. Más información que une a todos los peruanos. En simultáneo por TV Perú y TV Perú Noticias. De lunes a viernes. Porque nos importa cuidarte. Aquí te damos las claves de la buena salud. En cuerpo médico. Y este lunes a las tres de la tarde. ¿Qué síntomas causa el hígado graso? Resolveremos tus dudas en vivo. De lunes a viernes a las tres de la tarde. En salud TV Perú. Del 5 al 7 de octubre, Perú será sede de la 52ª Asamblea General de la OEA. OEA es Organización de los Estados Americanos. Y está conformada por 35 países que pertenecen a todo el continente. Y tiene como objetivo fomentar la integración y la colaboración permanente entre sus estados miembros en asuntos importantes como la paz, la justicia, la democracia, la soberanía e integridad territorial. Siga la cobertura especial de este evento por TV Perú y TV Perú Noticias. Información todos los días, a toda hora, y con la mayor cobertura. TV Perú Noticias, siempre informados. Estamos en 7.3 de TVT, 12 y 712 de Movistar, 14 y 514 de Claro TV, 1190 de DirecTV, 92 de Bestable, 12 de Star Global Com. Y también síguenos en nuestras plataformas digitales, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn y TikTok. Estamos viendo... Kauwa Shanchi. Un chocosepita. Kauwa Shanchi. Bienvenidos nuevamente al debate municipal. Ahora en este bloque los candidatos responderán las preguntas temáticas realizadas con la contribución de las organizaciones aliadas. Sus respuestas deberán iniciar con un sí, un no y explicar el porqué. Para ello tendrán 45 segundos. Comenzamos el bloque. Kauwa Shanchi. Empezamos con la candidata Elizabeth León, a quien invitamos al ánfora, a que saque de allí uno de los dos de los temas de los cuales podemos articular dos preguntas. Agarre una sola tarjeta. Dentro de la tarjeta hay dos áreas que corresponden a la pregunta. Seguridad ciudadana y acoso contra la mujer. Seguridad ciudadana y acoso contra la mujer. Candidata, la pregunta que le hacemos es la siguiente. ¿Considera que es posible coordinar y articular con los otros 42 distritos la implementación de un programa de serenazgos sin fronteras para luchar contra la delincuencia? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? Sí, es posible. Es posible porque las competencias del alcalde metropolitano de Lima debe alcanzar la injerencia del territorio de Lima metropolitana. En ese sentido, nosotros vamos a liderar una lucha frontal contra la delincuencia en defensa del ciudadano, sabiendo que la policía debe llevar adelante políticas de intervención con inteligencia. Nosotros recordamos hace tiempo que vencimos al terrorismo, pero vencimos al terrorismo con inteligencia y con estrategia. No con motos, no con helicópteros, no con cámaras. Ni siquiera habían cámaras en esa época, pero sí había inteligencia. Candidata, con respecto al tema del acoso contra la mujer y en 45 segundos también la pregunta que le hacemos es si establecerá usted, en caso de llegar al municipio de Lima como alcaldesa, ¿establecerá protocolos de acción frente a casos de acoso sexual contra las mujeres en el transporte público? ¿Si no, por qué? Por supuesto que deben existir protocolos. Ya en el metropolitano han sucedido algunos eventos de este tipo, tipificados de esta forma, y ya ha habido una forma de intervención. El primer momento interviene la seguridad del tren eléctrico o del metropolitano mismo, y luego ya interviene la policía. O sea, ese es el protocolo que tenemos que interactuar en este caso, ¿no? Muchas gracias, candidata León. Ahora invitamos al candidato de Podemos Perú, el señor Daniel Urresti, para que se acerque a sacar uno de los sobres. Por favor. Cada sombre contiene dos áreas de donde obtendremos las preguntas para plantearles. Las áreas, por favor. El jurado nacional de elecciones me dijeron que iban a hacer un disclaimer primero, antes de esto. No tenemos la información, mantenemos esta moderación. En tal caso, si hay algún cambio, se lo haremos saber. No, es sobre la pregunta de seguimiento, que no fue una pregunta de seguimiento, sino un ataque directo contra mi persona. El jurado nacional de elecciones me acaba de informar que se iba a hacer en este momento. No nos ha llegado la confirmación. Hagamos algo, avancemos con el debate y si ocurre el disclaimer, lo hacemos más adelante. ¿De acuerdo? Sí, de acuerdo. Las áreas, señor Urresti, por favor, están en la tarjeta. La señora le dice que sí, entonces, por bien ustedes. Los temas, por favor. Regulación y espacio público. La primera pregunta es, ¿está a favor de la creación de una zona rosa en Lima metropolitana que regule la prostitución y permita brindar seguridad a las mujeres y mujeres trans que lo ejercen? No. No, esto por experiencia se lo digo. Una zona rosa es muy difícil de construir. O sea, no tenemos un área. Las áreas industriales donde actualmente se ejerce o existen prostíbulos que tienen todos los permisos del Ejecutivo para ejercer, ya se han quedado en lugares centrales. Y la preocupación más bien de los alcaldes es erradicarlos hacia más afuera. Entonces, y eso se hace muy difícil. Es mucho el dinero que se maneja en este tema. Son muchísimos millones. Manejan inclusive más que los mismos narcotraficantes. Entonces, eso no lo van a permitir. En su gestión, ¿será una prioridad convertir más calles de la ciudad en vías peatonales debidamente acondicionadas? Sí, pero no necesariamente en vías peatonales, porque lo que aconsejan todos los grandes expertos es justamente el cambio del tipo de viaje que tenemos. Nosotros, por algún motivo, hemos puesto al centro lo que viene a ser la parte de grasa y de árboles, cuando las arboledas deberían estar pegadas a las veredas. Eso hace que los árboles que están al centro no puedan ser aprovechados, el pasto tampoco, y que la temperatura que regulan estos árboles no sea la adecuada. Estos deberían estar justamente hacia las veredas. Y eso es lo que vamos a hacer en nuestro caso. Vamos a hacer ese cambio. Muchas gracias, candidato Ressi. No, gracias a usted. Y de acuerdo a lo que ha dicho el programa de las elecciones, voy a esperar el discrepan en el correspondiente. Muchas gracias. Gracias, candidato Ressi, porque ahora es el turno del candidato George Forsyth, candidato de Somos Perú, que también de la ANFORA va a sacar dos temas, dos áreas de las que podemos obtener ahí dos preguntas que vienen formuladas por las organizaciones de sociedad civil que apoyan y han estimulado este debate. ¿Cuáles son esas áreas? Seguridad ciudadana y accesibilidad. Le preguntan sobre seguridad ciudadana, candidato Forsyth, basado en los índices de criminalidad. ¿Usted está a favor del uso de armas de fuego por parte de los efectivos del serenazo? No, no pueden usar armas de fuego. Deben usar armas no letales, pero cuando ya se haya creado la escuela, que ya salió la ley y ya se reglamentó, queremos hacer una escuela del serenazo, que van a ser capacitados por el mismo Ministerio Interior. Hoy no se le pueden dar armas no letales porque hoy se convierten en letales. Entonces, debemos prepararlos, pero también en torno a inteligencia, porque hoy sabemos cuál es el grave problema, que los delincuentes que son apresados por la Policía Nacional en pocas horas pueden salir libres. Entonces, nosotros necesitamos trabajar con la Policía Nacional para entregarles las pruebas a los jueces y los fiscales. Por eso es que necesitamos inteligencia para agravar a los delincuentes y de esta forma, con las pruebas, ya no salgan de las cárceles. Y sobre el tema de accesibilidad, la pregunta es la siguiente. ¿Está de acuerdo, candidato, con establecer requisitos de accesibilidad para personas con discapacidad, para el otorgamiento de licencias de construcción y el funcionamiento de instituciones que brindarán servicios de atención al público? Sí, no, ¿por qué? Sí, pero por supuesto que sí. Y hay que entender qué hace que una persona tenga una discapacidad. La infraestructura, el entorno, porque si cumplen con todas las normas como corresponden, como hoy ya se encuentran en muchas ordenanzas, ellos podrían desarrollarse de la forma como cualquier otro. Por eso es que nosotros también vamos a hacer respetar la ley 29.973, donde a ellos se les tienen que dar las oportunidades de trabajar, tanto en el sector privado y en el sector público. Y también en torno al transporte, nuestros semáforos que queremos, los semáforos inteligentes van a contar con placas braille y repetidores acústicas para las personas con discapacidad, que evidentemente tienen que mucho por dar, pero la autoridad lamentablemente muchas veces le da a la espalda. Gracias, candidato Doforzay. Sí, gracias. Invitamos ahora a la candidata de Avanzado País, María Elena Soto. Señora Soto, por favor, adelante y escoja un sobre. Institucional y tránsito. La primera pregunta, ¿considera que la Municipalidad Metropolitana de Lima está en capacidad de asumir competencias del sector educación? No, porque el Ministerio de Educación tiene competencias específicas. El gobierno central tiene una serie de ministerios que tienen competencias específicas. En ese caso habría una duplicidad de funciones y no podríamos utilizar un presupuesto para educación que ya tiene el Ministerio de Educación. Ok, ¿está de acuerdo con reactivar el pico y placa en Lima Metropolitana? No, creo que no sería una solución adecuada. Más bien para el contrario, crearía un desorden porque no todos podrían organizarse y cómo vamos a fiscalizar y a controlar ese procedimiento. Más bien yo lo que considero es que debería haber una mayor fiscalización por parte de la ATU que no está cumpliendo sus funciones. Y una de las propuestas es que las funciones de la ATU se reviertan a la Municipalidad de Lima, porque ellos cuentan además con un presupuesto igual al de la Municipalidad de mil millones de soles. Muchas gracias. Muchas gracias, candidata Soto. Turno para el candidato Gonzalo Alegría de Juntos por el Perú para responder el sí, no, por qué. Por favor, candidato, extraiga un sobre e indíquenos cuáles son las áreas de las preguntas pertinentes de los aliados del Jurado Nacional de Elecciones en este debate municipal dos mil veintidós. Movilidad y gestión de desastres. Sobre movilidad, el uso de bicicletas para movilizarse ha aumentado a raíz de la pandemia. ¿Considera que es prioritario la creación de una red de ciclovías que integre a Lima Metropolitana? Sí, sin duda, pero el problema es que estas ciclovías no están logrando el objetivo total, que es que hay una red troncal de ciclovías. Por ejemplo, llegamos a Proceres de la Independencia justo en la entrada de San Juan del Urigancho y vamos, sería suicida que un ciclista llegara a cruzar por allí. Entonces, ¿qué debemos hacer? Soluciones fáciles, sencillas al alcance de la municipalidad. Ahora proponemos, yo propuse y propondré siempre, veinte programas cofinanciados, codirigidos técnicamente con Metropolitana. Uno de esos puede ser hacer pequeños puentes elevados para cuando hay que atravesar grandes cruces, las bicicletas puedan funcionar. Y sobre el tema de gestión de desastres, la pregunta es la siguiente. ¿El candidato se encuentra de acuerdo en trasladar a las familias que viven en la ribera del Rio Rimac a otros espacios? Sin lugar a dudas. Miren, no podemos ser demagógicos. Yo he estado en Indesi, he hablado con los expertos. Ya no podemos ocupar los cerros y los cauces de los ríos porque son de alta vulnerabilidad. Lo que debemos hacer es andenes para cerrar los cerros y que sean cultivables y drenen para evitar los huaicos y además eviten los terremotos. La sabiduría andina se está exportando y en Malasia, Naciones Unidas para el Desarrollo está pagando andenerías. Debemos usar esas andenerías, pero en Perú, con las ayudas públicas de Naciones Unidas para que yo, que he sido funcionario PNUD y he colaborado en este tipo de proyectos, aprovechemos esos fondos para tener una lima ecológica y segura y hacer vivienda social. Tenemos que hacer vivienda social en Torres, en la ciudad. Tiempo, candidato Alegría. Muchas gracias. Muchas gracias. Invitamos ahora al candidato del Partido Perú Libre, Yuri Castro, por favor, acercarse y sacar un libro sobre candidato. Transparencia y comercio ambulatorio. La primera pregunta es, en caso de ser electo alcalde, ¿nombraría a alguien cercano a su campaña o de su partido político en un puesto de confianza en su gestión? Yo creo que sí, siempre y cuando cumpla con las funciones o con el perfil profesional que requiere para dicha función. La siguiente pregunta es, en su control del comercio ambulatorio informal, ¿estaría de acuerdo con reubicar forzosamente a los ambulantes informales en una nueva área reservada? Yo creo que nosotros hemos planteado la formalización sin violencia, que esta quiere decir que vamos a llegar a un acuerdo, a una conversación. Yo he conversado constantemente con los ambulantes y con los comerciantes, ¿no? Y creo que es fundamental tener un diálogo con ellos, porque todo lo que sea a la fuerza, todo lo que sea forzado, no va, porque a las finales después van a terminar regresando, ¿no? Durante mucho tiempo se ha llevado precisamente esta formalización, quitándole sus cosas, ¿no? Golpeando a los comerciantes y a las finales, nuevamente, las calles que se limpiaron por una o dos meses, los comerciantes vuelven. Y si nosotros planteamos algo concreto, un apoyo para que ellos se formalicen, ahí vamos a cambiar las cosas en Lima. Muchas gracias, candidato Yuri Castro. Bien, es el turno del candidato Omar Chejade, de Alianza para el Progreso, que también se acerca a la Ánfora para obtener las temáticas de las dos preguntas que queremos plantearle esta noche en este debate municipal 2022. ¿Cuáles son los temas, candidato? Sí, gracias Carlos, Josefina. Fiscalización y articulación territorial. Vamos con el primer tema, recuerden que sí, no y por qué. ¿Priorizará en su gestión que el personal de fiscalización sea capacitado para no ejercer la violencia en contra de los comerciantes informales? Sí, nosotros, quien habla ha sido procurador anticorrupción, tiene experiencia en luchar exitosamente contra la corrupción y efectivamente nosotros tenemos que capacitar a las personas fiscalizadoras que la OSI, el órgano de control interno, trabaje de manera transparente y no como lo ha venido haciendo muchas veces, coludiéndose con el alcalde para la fiscalización. Pero nosotros no vamos a votar a los trabajadores ambulantes, los vamos a formalizar con propuestas atractivas, es decir, otorgándoles seguro médico, seguro social y reubicándolos en los polos estratégicos y económicos de Lima, que sí existen. Nosotros no haremos como se hizo en Los Olivos o en La Victoria, que se dejó sin herramientas de trabajo a la gente más necesitada de los obligantes. Muy bien, tiempo, candidato. Sobre articulación territorial, que era el otro tema, la pregunta es si estaría usted de acuerdo con la reducción e integración de los 43 distritos de Lima Metropolitana. Gracias, Carlos. Nosotros vamos a respetar... Sí, no, ¿por qué? Sí, por supuesto. Perdón, ¿la pregunta cuál es? Sí, la pregunta es, ¿estaría usted de acuerdo con la reducción e integración de los 43 distritos de Lima Metropolitana? No, la respuesta es absolutamente no. Nosotros vamos a respetar el Plan Metropolitano 2040, que ha sido aprobado hace pocas semanas por el actual alcalde metropolitano de Lima. Pero el hecho de reducir esa cantidad exorbitante que hay en distritos se hace inaplicable, porque cada distrito tiene su propia historia. Cada distrito tiene su propia soberanía. Y perder el tiempo, desgastarse en tratar de aplicar o reducir la cantidad de distritos de los 42 que hay en Lima, genera no solamente desgaste, sino que uno deje de preocuparse por lo que está en nuestro plan de gobierno. Bueno, un millón de empleos para la gente más necesitada, de conformidad con el artículo 86 de la Ley Orgánica de Municipalidades. Duplicar el presupuesto de las ollas comunes, de la revisión de los vasos de leche, y por supuesto también combatir la anemia, la desnutrición y favorecer a los jubilados. Tiempo. Muchas gracias, candidato Omar Echejade, también por participar de este bloque. Gracias. Invitamos ahora al candidato de Renovación Popular, Rafael López Saliaga, para acercarse y tomar un sobre y responder el sí, no y por qué. Transporte y participación ciudadana. La primera, ¿promoverá su gestión la desactivación de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao Atú para retornar las competencias a la Municipalidad Metropolitana? No, no, de respuesta es no. Lo que queremos es hacer coinversión con la Atú para tener justamente lo que he planteado antes, tener la prolongación del Metropolitano, desde Carabahillo hasta Plaza San Miguel, desde Carabahillo, incluso con Canta, hasta la Panamericana Sur. Son vías importantísimas para transporte público, que es lo que vamos a priorizar. Tenemos que coordinar con la Atú también el tren de Chosica al Callao, de Callao a Chosica. Tenemos mucha coordinación en la señora María Jara, a la cual yo respeto muchísimo y estoy dispuesto a dialogar con ella a partir del día 3 de octubre. Tiempo. Segunda pregunta, ¿está de acuerdo con que se realicen manifestaciones políticas o marchas sociales sin la autorización de la Municipalidad Metropolitana de Lima? Sí estoy de acuerdo por lo siguiente, que el Ministerio del Interior, la Prefectura de Lima, es la responsable de dar las autorizaciones. Mal haría el alcalde de Lima interfiriendo con el derecho ciudadano de realizar, evidentemente, de manera pacífica y respetando la propiedad pública, el derecho a salir a protestar o a, digamos, mostrar su alegría por algún evento que se celebra mundialmente. No, creo que hay que respetar el derecho ciudadano de usar las vías como es en todo el mundo. Muchas gracias. Muchas gracias, candidato. López Aliaga, gracias a todos los candidatos. Una pausa y regresamos. ¿Como el último bloque? Sí, volvemos. Este domingo 2 de octubre, tú decides. Más de 13.000 autoridades regionales y municipales serán elegidas con tu voto responsable. Sigue minuto a minuto desde las 6 de la mañana, la cobertura más completa del proceso electoral a nivel nacional. Más de 12 horas de transmisión a la espera de los resultados oficiales con las reacciones y el análisis de esta importante jornada democrática. Este 2 de octubre, voto responsable en simultáneo por TV Perú y TV Perú Noticias. Siempre informados. Mantente al día, todo el día, con el informativo de Radio Nacional. Pluralidad y profesionalismo. Por la mañana, el informativo. Con Renzo Santana y Ronald Cáceres. Las claves del día y las noticias tal como son. Porque queremos que empieces tu mañana bien informado. El informativo de Radio Nacional. Primera edición. Lunes a viernes a las 6 de la mañana. Por Nacional. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Pug yaspa yachay. Cuarta temporada. Con nueva secuencia. Más juegos. Jinala y achaculanchigpa. Porque aprendiendo quechua, puede llevarte 10 mil soles y muchos premios más. Atipanacamo y jinaspa yalli. Chuyasca y pico. Pug yaspa yachay. Cuarta temporada. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. La información del análisis más completo en el horario estelar de TV Perú. De lunes a viernes a las 7. Los sucesos más relevantes en ¿Qué está pasando? Con Jennifer Cerecida. A las 8. Los hechos del día a nivel nacional e internacional. TV Perú Noticias. Edición Noche con Carla Jarada. A las 9. El deporte y sus protagonistas juegan en pared. Con Lucho Trizano. Y a las 10. Todas las voces y todos los temas analizados de manera plural y objetiva. En Rimanchi. Hablemos con Carlos Cornejo. De lunes a viernes siempre informados. Todos somos TV Perú. ¿Sabías que en época electoral el RENIEC tiene la facultad de constatar si los ciudadanos residen en la dirección declarada en su DNI? En caso se compruebe que el ciudadano no vive ahí o la dirección no existe, se podrá restituir el domicilio a la dirección anterior registrada en RENIEC. A fin de comprobar los cambios domiciliarios realizados antes del cierre del padrón en algunos distritos del país, el RENIEC realizó más de 160 mil verificaciones domiciliarias. De esta manera podemos tener un padrón electoral más depurado y actualizado. Recuerda que el padrón lo hacemos todos. Por eso, identifícate bien. Elecciones regionales y municipales 2022. Y antes de continuar con el último bloque de este debate municipal, que el Jurado Nacional de Elecciones nos pide que leamos este texto que queremos compartir con ustedes, que señala lo siguiente. El Jurado Nacional de Elecciones, en todos los debates que organiza, mantiene alineamientos en relación al formato del debate y la elección de los moderadores en coordinación con los representantes de los partidos políticos. Los moderadores mantienen la discrecionalidad en sus intervenciones. El Jurado Nacional de Elecciones garantiza la imparcialidad y trato igualitarios a todos los candidatos y candidatas. Si algún candidato o candidata se ha sentido afectado por alguna intervención, el Jurado Nacional de Elecciones reafirma su compromiso de imparcialidad ante la ciudadanía y las organizaciones políticas. Y así estamos ya empezando el último bloque de este debate municipal. El Jurado Nacional de Elecciones A pocos días de culminar este proceso electoral, quiero agradecerte a ti. Y así, quiero agradecerte porque te atreves a soñar con un futuro mejor para nuestra ciudad. Quiero agradecerte porque juntos hemos asumido el compromiso de cambiar nuestra actitud frente a la adversidad. Reconozco mis errores del pasado porque de ellos se aprenden. Pero también sé que solo se equivocan los que se atreven a cambiar el futuro. Queridos amigos de Lima, somos la ciudad de todas las sangres. Hoy no hay espacios para sembrar rencor ni odios. Ha llegado el momento en que nos unamos y demostremos grandezas a pesar de nuestras diferencias. Eso incluye a todos los que estamos aquí presentes. Porque Lima sí puede cambiar. Y por qué no reconocer a los que han estado antes. La sensibilidad social de Alfonso Barrantes. La visión de una Lima moderna de Luis Bedoya. Pero hoy somos nosotros quienes estamos capacitados para cambiar nuestra ciudad. Y lo vamos a hacer con la ayuda de Dios y como nos enseñó don Alberto Andrade. Con trabajo y más trabajo. Para que juntos, acabando mi gestión, podamos decir, tarea cumplida. Muchas gracias. Gracias, candidato Frosay. Invitamos ahora al candidato del Partido Político de Alianza para el Progreso, Omar Chejade. Para que nos dé su visión de ciudad en un minuto. Señor Chejade. Minuto y medio, corrijo. Empieza, adelante. Muchas gracias, Josefina, Carlos. Puede ser un héroe el que triunfa o incluso el que sucumbe. Pero jamás será un héroe el que abandona el combate. Como sucedió con el señor que me antecedió en la victoria. Por eso es que a Lima, señores vecinos y vecinas, no la tomamos como el repechaje. No la tomamos como un plato de segunda mesa. El poder, poder, poder para los que perdieron las elecciones del 2021. Estoy aquí presente porque amo Lima, porque soy limeño, porque quiero ver a crecer a mi hijo de cinco años, a mi familia, a la gente querida, a los vecinos de Comas, a mis vecinos de San Juan del Urigancho, de Ate, a los vecinos del RIMAC, de Chorrillos, a los vecinos de Collique, que no son delincuentes. Que son personas transparentes, pobres, pero pujantes. Por eso quiero tener una Lima con transparencia, una Lima pujante, una Lima con inclusión social. Y por eso hemos prometido y lo vamos a cumplir, un millón de empleos. Un millón de empleos que favorecerá a cuatro millones de personas, porque hablamos de un millón de familias. Y porque creemos en la integración, creemos en que el alcalde para luchar contra la delincuencia tiene que primero derrotar la injusticia social. Tiene que tener amplitud de mente, pero sobre todo sensibilidad social. Por ello, a partir del primero de enero con el triunfo de nosotros, Lima estará en buenas manos, porque mis manos están limpias, no están acusadas de la corrupción. Muchísimas gracias. Gracias a usted, candidato Chejade. Turno ahora del candidato Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, para que en un minuto treinta cierre su participación en este debate con esa visión que propone para Lima. Candidato, tiene usted un minuto treinta. Adelante. Queridos hermanos de Lima, yo estoy en política por amor a Dios, primero. Por amor a esos millones de limeños que están padeciendo hambre, falta de agua, falta de seguridad, falta de educación, falta de salud. Y sí se puede hacer, evidentemente, si uno tiene los pantalones para tomar las competencias regionales de educación y salud, el pliego pasa a ser la región Lima. Lo vamos a pedir el primero de enero para dar educación de calidad con tablets, no como los corruptos que prometieron dos millones de tablets y no entregaron nada. Vamos a hacerlo. Y salud, bueno, tenemos el mejor equipo. Lucho Castañeda Locio, al cual le rindo mi homenaje, y Lucho Rubio, crearon una red de hospitales solidarios maravillosa. Vamos a implementarla en todos los distritos de Lima siendo alcalde. Tenemos mucho por hacer, pero voy a dedicarme, y reitero, como alcalde, ¿no?, de los cerros, de las zonas más vulnerables, voy a dedicar todo mi amor y todo mi tiempo. Soy empresario. He creado cien mil puestos de trabajo en mi país. He pagado cien millones de soles al año de impuestos de diferentes tipos. Pero voy a dedicarme este tiempo, estos cuatro años, a Lima. Marquen las dos R's de Renovación Popular. Yo me comprometo a trabajar por ustedes todo el tiempo, toda mi vida. Gracias. Gracias, candidato López Aliaga. Invitamos ahora al candidato de Perú Libre, el candidato Yuri Castro, para que nos dé su visión de Lima. Adelante, por favor. Gracias. Bien, bueno, querido vecino, a ti te hablo. Como habrás escuchado el día de hoy, muchas de las propuestas claras que nosotros planteamos desde el primer debate han sido compartidas por muchos de los candidatos el día de hoy. El día de hoy también te hablan de una Lima de todas las sangres, cosa que nosotros soñamos y construimos día con día. Te hablo a ti, vecino, porque nosotros soñamos con una Lima más humana, una Lima más inclusiva, ¿verdad? Una Lima donde todos los limeños nos sintamos felices de vivir. Como tú dirás, nuestro plan de gobierno ha sido estrictamente elaborado para no mentirte, para no venderte humo. No te ofrecemos cosas que no se puedan hacer en nuestro gobierno. Nosotros vamos a cumplir lo que hemos prometido. Por eso es sumamente importante que tú sepas que yo soy como tú y que me preocupa tanto, tan igual como tú, el tema del desarrollo, el tema de la delincuencia, el tema de la producción. Es sumamente importante que trabajemos de la mano tú y yo juntos. Así que este domingo 2 de octubre, no te olvides de marcar los dos lápices de Perú Libre, el lápiz de la educación. Creo que de esa manera tú y yo vamos a poder lograr construir de verdad una Lima de todas las sangres, porque para nosotros es sumamente importante lo que a ti te pasa. Porque para nosotros la gente es primero. Muchas gracias. Gracias a usted, candidato Yuri Castro. Turno ahora de la candidata Elizabeth León para su cierre, por favor, en un minuto 30. Esa visión que le ofrece a Lima. Adelante, por favor, minuto 30. Ciudadanos de Lima, nuestro plan está enfocado en mejorar los servicios del ciudadano y otorgarte la seguridad que tú necesitas. Nuestro programa de Cuna Más, que fue una idea que nació de la academia, en donde se comprometieron a colaborar decididamente en llevar adelante este programa, porque es una realidad. Las mujeres necesitamos dónde dejar a nuestros hijos para poder trabajar. En segundo lugar, la democratización del agua. Aquí tenemos que asumir competencias regionales. El agua será una realidad con la administración municipal que llevaremos adelante. Tenemos la capacidad y debemos asumir la administración de CEDAPAL. Con respecto a la ATU, igualmente, nosotros tenemos competencias regionales. Si hay alguna coordinación que hacer con los demás distritos, con las demás regiones, la haremos. No tenemos dificultades para hacer ese trabajo. Para eso, convocamos a los colegios profesionales de cuyos miembros ya tenemos el compromiso de participación. Y sobre todo, aquí quiero relevar la necesidad de presentar y de exponer nuestra honestidad como bandera que tenemos que llevar adelante como ciudadanos. Este 2 de octubre marca las dos escobas. Vota por el Frente Esperanza. Muchas gracias, candidata León. Gracias por ese minuto 30 final. Gracias. Es ahora el turno para dar su visión de ciudad del candidato del Partido Político Juntos por el Perú, Gonzalo Alegría. Adelante, candidato, por favor. Adelante. Sí, yo quiero proponerles una lima distinta, una lima ética, una lima decente, en donde no se manipule ni se mienta. Mi padre fue periodista y escritor, el autor del Mundo es ancho y ajeno, Ciro Alegría. Y siento por el periodismo, sobre todo el de investigación, un enorme respeto. Pero quede claro, esta denuncia sexual no existe y la manipulan siempre, hasta con mi hijo, que le hacen decir en televisión que esto, que es una denuncia por un alquiler de local y le ponen detrás las frases de esta denuncia sexual. Y además mienten diciendo que esto tiene una foto de una policía y tienen firmas cuando son las firmas y las fotos de esta denuncia del alquiler. Quiere decir, esto les va a costar mucho dinero a ellos. Treinta y dos millones es mi demanda y pienso dárselas a las ollas comunes. Por último, no se inventen más cuentos conmigo. Yo he ido con el notario a la policía y ha levantado acta, y lo tienen ustedes, en yotoconalegría.com slash honestidad comprobada. Yo solo tengo cuatro denuncias y son mías a otras personas. A mí no me ha denunciado nadie. Finalmente, porque soy ético, yo ya perdí hace doce años cuando denuncié el sobreprecio de las obras de Odebrecht y de OAS, y tuve un cargamontón espantoso porque me llamaban Hulk. Pues lo estoy volviendo a intentar. Yo quiero una lima decente que no robe a Masuya, a Mayuya, a Maquella. No robar, no mentir, no ser ocioso. Ejecutar el presupuesto, y yo ya lo he hecho. Y he ejecutado municipalidades, gobiernos regionales, y nadie me ha encontrado nada en treinta y seis años de gestión. Bien, invitamos a Marilena Soto, candidata de Avanza País, Partido de Integración Social, para su minuto treinta de cierre. Adelante. Gracias. Bueno, mi visión de Lima al 2050 es que Lima se convierta en un modelo de gobernanza participativa. Una Lima segura. Una Lima donde no tengamos miedo de que nuestros hijos sean asesinados por robarles un celular. Una Lima donde se respeten nuestros derechos, donde se cumplan todas las políticas de protección. Una Lima innovadora, con oportunidades en los polos de desarrollo económico. Una Lima inclusiva, donde podamos desplazarnos con libertad, sin discriminación, con transporte intermodal y accesibilidad universal. Una Lima resiliente, con planificación y con desarrollo sostenible, donde se proteja nuestro patrimonio histórico y nuestro río Rimac. Señores, yo soy Marilena Soto, yo no miento. Yo solo prometo lo que puedo prometer. Yo me quedaré los cuatro años de mi gestión. Yo no voy a abandonar a la señora Lima por irme con Miss Perú. Por eso les pido que este 2 de octubre voten por los dos trenes, por la reivindicación de la mujer en la gestión pública. Muchas gracias, señora Soto. No necesito un minuto 30. Ahí estaba su cierre. Muchas gracias. Gracias, señora Soto. Invitamos ahora a Daniel Urresti, candidato del Partido Político Podemos Perú, para que nos exponga en esta intervención final su visión de ciudad. Adelante. Queridos vecinos, me transporto mentalmente al año 2026, cuando ya ha terminado mi gestión, y puedo ver una Lima más hermosa, más verde, donde el tráfico fluye más rápidamente. Una Lima donde veo que las lomas y los cerros tienen grandes muros de contención, gracias a los cuales ya les han podido poner agua y desagüe. Pero lo que más me impresiona es ver que la gente puede salir tranquila de sus casas, que ya no están con estrés y que salen hasta felices a hacer sus labores. Y eso es porque hemos recuperado la seguridad ciudadana, porque hemos logrado que la PNP, apoyada por la Municipalidad de Lima, revierta la situación. Sin seguridad no hay nada. Sin seguridad no se puede mejorar el nivel de vida de nadie. Es por eso que les pido humildemente que me apoyen, que me ayuden a cumplir mi promesa, que me ayuden a cumplir lo que les he ofrecido, entregarles una Lima segura porque ustedes se lo merecen. El día de hoy aquí ha habido un intento de crear un nuevo Muñoz. El día de hoy aquí a propósito no se ha seguido el formato que se nos dijo el día de anoche y se me ha formulado una pregunta que ha sido una emboscada. El Jurado Nacional de Elecciones se comprometió a dar un disclenso. Tiempo, candidato. Tiempo, candidato. Muchas gracias. Tiempo, muchas gracias. Y así llegamos al final entonces del debate. Estamos en el final del debate. Gracias a todos los candidatos y candidatas por haber participado, por supuesto. Así es. Y a nombre del Jurado Nacional de Elecciones, del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA Internacional, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, ENUT, la Asociación Civil Transparencia y el Consorcio de Investigación Económica y Social, CIE, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la Mesa de Concertación para la Lucha contra la Pobreza, Lima, ¿Cómo vamos?, Pulso PUC y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que estamos aquí en este auditorio, el Adumba Temple. Agradecemos la participación de los candidatos y las candidatas de las diferentes organizaciones políticas en este importante evento y también a ustedes, los televidentes, quienes contarán con mayor información, por supuesto, para emitir un voto informado. Y recordarles que pueden revisar en el portal web Voto Informado, votoinformado.jne.gov.p y entrar a nuestro chat box de WhatsApp al 916-077-361, encontrará información de los planes de gobierno, de las organizaciones políticas y las hojas de vida de los candidatos y candidatas que participan en la contienda electoral. Muy bien. Y para cerrar, queremos pedirles, por favor, que se pongan de pie para una foto final y agradecerles el talante de haber estado esta noche en este debate municipal. Ahí nomás, para una foto de grupo, muchísimas gracias. Gracias por haber participado de este debate. Gracias a todos por acompañarnos. Nos despedimos. Más adelante la foto. Ahí está ahí. Sí pueden venir más adelante para la foto. Están reclamando los fotógrafos. Sí. Ahí nomás, ahí se los se va a la luz. Ahí también. Bien. Bien. ¡Gracias!